Esta sí es la güerita que te mereces. Eri, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás hablando de mí? No, 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 yo lo de esta pasta. Con camarones y trufa. Así es, amiguito, lo logramos. La tenemos aquí de nuevo en el set de Chef en Proceso, a Karen Torres. Hola, gente. La güerita que todo se merece. ¿O eso dicen por ahí? Eso dicen. Se dicen por TikTok. Amiga, yo la neta estoy un poco nervioso porque yo creo que eres de las pocas mujeres que ahorita están cotizadas en todas las redes sociales. Entonces era como que así un dilema de que, bestia, ¿qué tanto impacto va a causar este video en la raza? ¿Qué tanto impacto van a causar mis habilidades culinarias? Más que nada. Mis pocas, anulas habilidades. Entonces, sí. A ver, pero antes de comenzar, del 1 al 10, ¿qué tan buena te consideras para la cocina? Para saber en qué nivel andamos ahí trabajando. Yo creo que un 4. ¿Un 4? ¿Por qué? Y yo... Esperaba más autoestima de tu parte. O sea, yo creo que un 4. Hay que ser honestos, güey. Creo que la honestidad es una virtud que yo tengo. Pero sí, güey, 4. Repostería. 9. Ahí ya. Ahí ya cambió la cosa. Ok, ok. Pero cocina 4. Ok, postres acá chidos. ¿Qué sabes hacer? Me gusta mucho hacer... Hay como un pastel que es como de galleta. Le pones de que... Chispa de chocolate y luego le pones de que un brownie y luego otra capa es de cheesecake. Ok. Me gustan esos postres. Y yo algo así manchoso, güey. Asquerosotos y... Se escucha diabético. Sí, eso sí anda literal. Pero sí. Ok, miren, vamos a comenzar. Ya sé que a lo mejor están viendo aquí una tabla de carnes frías y quesos que le hicimos a Karen, que no ha agarrado nada, pero no nos ofrende. Ay, ya me voy a agarrar. Sí, ya. Ay, no sabía. Muchas gracias. La neta me sacó de onda de que me pidieras... O sea, porque hubo una evolución en tu consumo de comida de la primera vez que te invitamos. Porque la primera vez fue unos chilaquiles verdes, algo muy sabroso, la verdad. Exacto, ajá. Y luego de la nada, para el día de hoy, me pidió una pasta con salsa blanca, con trufa. Me mamonía desde arriba. Remarcó, palabras, letras en grande. Con trufa y camarón. Y luego le digo, oye, botana favorita. Yo dije, me voy a pedir unas papas con chile, chamoy y clamato. Güey, es que... ¡Hala de que esto es frío! ¡Hala de esto! Güey, es que, a ver, contexto. ¿Le dices un platillo al chef? No sé. Creo que te pidió alguien una milanesa o algo así. Y tú de que, ¿cómo? ¿Y ya? ¿Y es todo? Y te dice de que... Estoy idiota. Oye, pero es todo. ¿No quieres algo más? O sea, te lo puedo preparar de entrada y te preparo otras cosas. Entonces dije, bueno, o sea, quiere algo elaborado. Yo se lo voy a dar. ¿Que la quieres pelar, chef? Ajá, de que quieres jalar. Jala, jala bien. Jala, la neta, estuvo buena. Yo ahorita te dije de que gran platillo elegiste. Porque yo justo creo que muchos vienen y se piden algo a lo que ya están acostumbrados, ¿no? Una milanesita. Ajá, lo que te hace la jefita. Pero hoy la neta a mí también me emociona lo que vamos a hacer porque me gustan mucho las pastas. Y en general, como que la trufa ahorita está de moda, en todos lados lo están usando. No sé por qué. Ya en un punto hasta como que te empalaga. Pero es rica. ¿Pero qué es la trufa? La trufa, no pudimos conseguirla entera y fresca porque vale un huevo. Pero tenemos aquí esta que es trufa en polvo. Pero es como una planta. Es, es. La trufa está curioso. Viene siendo... ¿Nombre científico? Ah, es cierto. No, la trufa viene siendo como un hongo porque sale abajo del piso. Y es muy cara porque no la puedes como que sembrar como un tomate, ¿sabes? Sale así... Como una... Ajá. ¿Cómo nos desviamos? No, lo que pasa es que no la puedes como que controlar el crecimiento. De hecho, hasta entrenan perros o cerdos para que vayan a oler ahí el campo. Ajá. Y ellos son las que la encuentran. El humano no. O sea, el humano no la ve. Un perro la huele y como ya está entrenado. Ajá. Sí, está como que muy... Está muy exótica. Policiaco, ¿no? De que... Siento. Sí, no sé cómo se descubrió. No, y creo que salen solo para Europa. O sea, ya como que se fue el origen. Ok. No le toque a lo mejor aquí en México podrían llegar a hacerse, pero no sería lo mismo. ¿Sí? Pero esta que tenemos aquí viene siendo trufa en polvo que pues va a dar como que el aroma. De hecho, déjame la abro. Esta ahorita no la he usado. De hecho, la compré desde hace rato porque pues la quería usar para experimentos. Y es el primer experimento. Ya que viene Karen, huélela. Uy, huéle bien. Uy, huéle bien. Uy, huéle al restaurante y salgarlo. Ajá, justo. O sea, creo que por eso mismo la usan mucho para ella. ¿No quieres? Sí, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Mira, aquí tenemos jamón serrano. Ok. Mozzarella, fresas, blueberries. Creo que son... No, no son raspberries. Son moras. Son blackberries. Blackberries. Como el celular. Una tris. Queso ahumado. Queso ahumadito. Y este... Es el camembert. Camembert. No sé por qué les gusta mucho esto. Miren, yo voy a probarlo. Digo, no sé, yo le ponía mis tablas de queso asadero, ¿sacas? O sea, también... Queso oaxaca, chen. Queso oaxaca, queso asadero. De lactosao light. Y un Philadelphia que era marca Patito, ¿sabes? Y dos rebanas, dos cuadritos de queso amarillo. Ajá. Es que ahorita me decías que ya eres esa señora, ¿no? O sea, que se hacen las tablas de queso. Percibo una nota. Cítrica. No, necesito. No, sí, güey. Ahorita soy mucho de... Me gustan mucho las tablas de queso. No sé por qué. Empecé a agarrarse, mami. Mmm, está bien, Nico. Nunca había probado esto que son. Oye, ni yo. Yo nomás había visto que lo podían empanizar y lo freían y luego se hacía como que así gratinado. Unos... Cochiales. Buena mierda. Está bien, está bien. Está chido. Lo apruebo. Aprobado por Karen. Ok. Mira, esto lo vamos a dejar aquí atrasito para que puedas seguir agarrando, no hay problema. Y vamos a comenzar con la receta. Ok. Vamos a ir haciendo primero la salsa blanca porque esta la podemos dejar ya hecha y ya hasta el final podemos de que ya aventarle todo lo de la pasta. Ok. Entonces, para hacer la salsa blanca podemos utilizar una salsa que se llama salsa bechamel, pero luego de repente es medio difícil de hacer. Es la que usas para la lasaña, ¿no? Ajá, ándale. La que se hace con leche y harina y así, pero a veces se la hace grumos. Entonces, un truco que yo les doy es utilizar crema. Hay crema espesa o crema... ¿Cómo se llama? Sí, crema espesa. O crema para batir porque esa aguanta bien machín la temperatura de todo el fuego. ¿Crema espesa? ¿Así la venden? Sí. Entonces, no se te va a quemar y eso te va a permitir que le puedas gratinar todo el queso que quieres. Porque me imagino que la que me pedías la querías con queso, ¿no? Sí. Sí, ok. Entonces, mira, el queso que elegí fue queso crema porque le va a dar así mucha consistencia y tenemos queso parmesano y grana padano. Ok. ¿Y qué? Grana padano. Ok. ¿Puedes adivinar cuál es cuál? Acá tu instinto de mujer de tabla de quesos. ¿Qué te dicen? Este es el otro. Este es mozzarella. Pues ya lo señalaste. Mozzarella. En ninguno hay mozzarella. ¿No me dijiste mozzarella? No. Ni yo sé cuál es ya. Creo que este es el parmesano. Ah, no. Este es el grana padano. Sí, este no huele a algo que yo he consumido. ¿Sabes? A ver, vamos a comenzar primero en el sarténcito. ¿Y esto qué? Ah, cebolla. Sí. No, eso viene siendo shallots. Las shallots son como... Está raro porque es una mezcla de... ¿Lo puedo ver? Sí, abrá, 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 abrá. De hecho, lo vamos a usar. Vamos a empezar con esa. ¡Oh, huele muy rico! Sí, es parecido. Muchos le dicen que es como que la mezcla de cebolla y ajo. Es una cosita así chiquita. Ah, mira, de hecho, ¿qué la tengo? ¿Ves? Es como una mini cebollita morada. Ok. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a sufrir. Aquí, obviamente, tú me vas a ir ayudando. Ok. Calentamos el sarténcito, un poquito de aceite. Vamos a echarle aquí una espiralcita. ¿Y qué más vamos a poner? Mantequilla. Porque la mantequilla aquí va a ser como nuestro... Es mucho. Está bien. Porque aquí la mantequilla va a ser todo lo que nos dé bastante sabor, la neta. Ok. O sea, aquí vamos a aplicar mucho lo francés. Sí, chef. Entre más mantequilla, mejor. Sí, chef. Sí, chef. ¿Te considerarías? O sea, tú si entras a MasterChef, ¿cuánto crees que durarías? Yo creo que sí duraría. ¿Sí? Mi ego me dice que sí. O sea, yo creo que me gusta experimentar. A mí me gusta mucho hacer pastas. Eso sí. Eso sí lo reconozco. A mí me gusta mucho hacer como salsas, así mezclándole muchas cosas. Ok. Y me sale bien. Creo que la presentación es lo que falla. Pero... Andamos ahí, que le dé viéndola. Ajá, sabe bien. Solo no se ve tan bien. Pero sí, yo creo que sí duraría. Ok. Y yo contacto, estoy disponible. Y es que, o sea, MasterChef se está tardando, a la neta, en sacar un... Porque ya hicieron el reality, ¿no? El MasterChef reality, donde invitaron a varias artistas. Pero ¿por qué a ti no te han invitado? No sé, capaz no soy tan famoso. No, pero yo siento que les falta justo invitar a gente que esté ahorita en el momento... Al debate. Tipo, influencers, tiktokers. Al debate. Pero, no sé. Chance, luego lo hagan. Y si sí, aquí estamos. Dos competidores... Sí. No nos pongan... O sea, no me pongan con el chef, por favor. O sea, en contra. Creo que... Ajá, en contra, no. Imagínate tú y yo en un mandil negro. No, mames. Seguro que estaría... Y me ganan, ¿no? Con una tabla de quesos. Ajá, ¿de qué? El tema de hoy va a ser tabla de quesos. Y yo, ay, ya mamás. ¿De qué neta, ya mamás? Solo lo sé. Ay, Dios. No, por favor, MasterChef, no hagan eso. Ok, aquí ya tenemos el sarténcito caliente con el aceite. Vamos a aventarle unos cubitos aquí de mantequilla. ¿Quieres que me quita? No, una cucharita, porque ya está muy aguadita. Mira, vamos a ponerle... Tú vas a aventar todo lo del chalot, ¿ok? Ahorita ya que se derrita. ¿Con cuchara o así? Puede ser con... Sí, con una cucharita, aquí abajito. Vamos a aventarle bastante mantequilla. Lo que no saben es que aquí tienen muchos secretos, aquí abajo. Sí, hay un niño ahí pasándonos todo. No es lo que parece. ¿Y ya se lo he hecho? A ver, vamos a dejarla... Sí, de una vez. Porque aquí lo que queremos es que la mantequilla no se nos queme y se vaya sofriendo con todo el chalot. Ajá, échale, échale, échale. Y si quieres pásamelo. Y ya tú quédate revolviéndolo con la mantequilla. ¿Sí? Aquí lo que queremos es que se vaya como que sofriendo, que todo el chalot se vaya haciendo suavecito, tierno y pues alcanza a soltar ese olorcito que huele bien, ¿no? Ok. ¿Cuándo sale este video? ¿Este video? Ajá. La otra semana, ¿no? Sí, la otra semana. Para tener la receta. Lo voy a hacer en mi casa, la voy a recrear. Especial, un directo, ¿no? Sí. Especial haciendo la pasta que hice con el chef. Sí, va a estar como bien surreal, ¿no? Me voy a poner la misma ropa y todo. De que adivinen qué día es que... Oye, vienes muy deportivo hoy. ¿Vienes del gym? No. ¿O no? Y yo solo... Es que te dije con la del fútbol y yo... Ajá, viene de entrenar, ¿verdad? Qué fit. Es la de Messi. No manches. Sí. Ah, la de... ¿Cómo se llama? La de Miami, ¿no? La de Miami. Ah, bueno. Pero la verdad yo no sé de fútbol, chicos. No se emocionen. Solo la compré porque es rosa. Ni siquiera porque es la de Messi, ¿no? O sea, sí, porque es la de Messi. No iba a comprar de que... De un vato que no conocía. Pero estaba... Era rosa, se ve linda. Y yo coquete. Coquete. Traigo muchísimo mame, güey. ¿Qué es eso de coquete? Explícanos. Yo no entiendo. Coquete es como... No sé, güey. ¿Ya ves que se inventan cada mamada ahorita? De que... O sea, ¿es de TikTok o tú lo inventaste? No, yo no lo inventé. O sea, coquete es de que... Es como esa madre, lo de Potaxi y todo ese pedo. No, no tan... ¿Tan crinchoso? No, tan nié. ¿Tan nié? Tan nié. Ok. Y yo, pero ese sí lo captaste. Ya, ya. No, coquete... Ya, coquete es como bonito. Como, ajá, de que cute, rosita, moñitos, así como mué. Como muy Hello Kitty, ¿no? Como muy Hello Kitty. Ay, ay, a mí me gusta Hello Kitty. Sí, sí, no, por eso, justo, como para darnos una base. Ajá, sí, sí, muy girly, muy ahí con su encaje, etcétera, etcétera. Coquete. Ok. Naked y estupide. ¿Tú dirías que es lo que ahorita como que te define así como parte de tu personalidad? No. ¿No? No, no creo, o sea... O digo, bueno, más que nada por lo que la gente te identifica. O sea, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que no. O sea, yo no creo ser tan coquete, la verdad. Me falté para ser coquete. Me falté para ser coquete. Pero el término, se maneja el idioma. Literal, se maneja ahí los términos. Coquete. Güey, pues es que sí, o sea, me gusta ponerme moñitos, pero tampoco... No soy tan coquete. Ay, güey, ¿no has visto el término tumbete también? ¿Tumbete? ¿No es como... o sea, tumbado, pero cute? Ajá. ¿Sí, güey? Ajá, tipo, esto es player. Creo que ando tumbete ahorita. No, le estás fallando, le estás fallando a tu género. Y empiezo a llorar, güey. Es que eres fluida, por eso. Ajá, sí, sí, sí. Soy súper fluide. Súper fluide. Soy... Bueno, ya bajé los cinco, porque me van a afundar. Ah, aquí no afundan, tranquilo. La comunidad es chida. Ok. Los mandilones se adaptan. Ya tenemos esto bien sufrito. Ahora sí vamos a aventarle todo lo que es la cremita. ¿Cuánto? Más o menos como medio litro. Ok. Yo aquí tengo un litro, pero normalmente, yo sé porque ya la he hecho, al final siempre le falta, entonces vamos a dejar tantita aquí retirada. Ok. Y esto pues nada más hay que revolverlo muy bien, para que la mantequilla como que, por así decirlo, se emulsione con la crema. Que no batalla tanto, porque pues la crema tiene bastantita grasa. ¿Sí? Y justo esto lo vamos a aprovechar. Si te fijas, la crema ya se hizo como más líquida, porque ya está más calientita. Vamos a aventarle todos los quesitos. Empiezamos con el queso crema. ¿Y esto está a temperatura ambiente o está fría? Está a temperatura ambiente. Échalo con la palita. Ah, ok. No, es que no la quería manchar más. No, no, es la que vamos a usar para toda la salsa. Lo echamos con cuidadito y vas a empezar como a desbaratarlo. Ok. ¿Y esto sí es Filadelfia, Filadelfia o es Marca Patito? No, sí es Filadelfia. Marca y Chibi. Marca y Chibi. Pues mira, es que es que es el tema. Está bien, no, fíjate, el de la Marca y Chibi, no, es en serio. ¿Neta? Sí, güey, yo compré de ese. Bueno, te creo, eres catadora de queso. Se hizo como plástico. No, no. ¿Este es serio? No, este sí es queso crema chido, entonces lo que tiene que pasar es que se diluya en todo lo de la cremita. Ok. Ahí va, ahí va, Chibi. Marca Patito. Sí, este es el que más se batalla un poquito, porque ya lo que viene siendo el parmesano, el gran panano, pues como tienen mucha grasa. ¿Se batalla? No, no, se funde más rápido. Ah, ok, ok. O sea, si quieres fundir queso, tiene que tener bastante grasa. Por eso el chihuahua, el asadero, todo ese tipo de quesito se funde muy chido. ¿Y en qué? O sea, depende que los quesos, ya ves que hay quesos que sí se hacen uno con la salsa. Ajá. Y hay otras que no, se quedan como en tiras, ¿no? Ah, sí, se hace grumoso. Ajá. Que no tiene tanta grasa. Como el Oaxaca o así. Ah, sí, sí, sí. Se hacen. O también depende de la marca, porque como dijiste ahorita, hay unos que son de plástico. Sí. O sea, es verdad, chicos. Y están de dudosa procedencia, la neta. Ajá, mi mamá se enojó con ese queso, porque los funó. Los funa. Los funó en fin. Les hizo un hilo en Twitter, ¿no? Les hizo un TikTok con una cuenta falsa. No. Los denuncié. Oye, Karen, pero mira, en lo que hacemos la salsa... Tío, yo sé que muchos ahorita que están viendo el video ya te conocen, pero como quiera me gustaría que nos fueras contando por qué fue que iniciaste en todo este mundo de redes sociales, amiga. ¿Qué? ¡Ay! Más bien, el origen, ¿hace cuánto fue? El origen fue... Creo que cuando empecé en redes fue en 2020, fue en pandemia. Y creo que no fue algo como... A breve. O sea, creo que como niño, bueno, de chiquita, sí, tuve un canal de YouTube. ¿Qué subí? Un video. Y ya, o sea, no es como que... Yo no era youtuber. Pero ajá, creo que de niños todos decimos como que hay un punto que dices, güey, quiero ser veterinario, y luego decís, bueno, quiero ser youtuber, ¿sabes? Sí, y todos de niños tuvimos un canal de YouTube. Sí, pero no fue como que nada serio de que, ay, este es mi sueño y quiero que funcione así. Ok. Pero luego entramos a pandemia y todos estábamos tan desquacerados. Yo empecé a subir TikToks, pero no en plan que pegue, ¿sabes? Como por hobby, pues. Sí, o sea, por hobby. Bueno, es que había mucho tiempo, la neta. Sí, había mucho tiempo libre y ahora como que, güey, ¿qué más haces? Solo, ¿qué más? O sea, pasaste por las etapas de pandemia de que, gym, autoconocerse. Claro, güey, yo soy una perra básica y yo tenía que pasar por todas las etapas de pandemia, de hacerte el cafecito ese. ¿El de alguna coffee? Sí, 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 sí. Todo el cremosote. Ajá, todo el cremosote y así. Wow. Pasé por Chloe Ting. ¿Por qué? Por Chloe Ting. ¿Qué es eso? La morra de los ejercicios de YouTube de que. Ah, ya, sí, sí, sí. Güey, y si te ponías mamado, la neta. La verdad. O sea, y yo, sí, estaba chido. Entonces, pasé por mi etapa de TikTok, empecé a hacer TikToks y luego uno como que pegó. Ya ves que de la nada como que el algoritmo te ayuda y solo sucedió. Pero no es como que, ay, tuve un millón de likes ni nada. No, 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 yo creo que eran como 10.000 likes y yo, ya, no me toques. Soy súper famosa. No, no es cierto. Pero sí fue como que, ok, 10.000 personas son muchas personas, siento. Entonces. Ya, de que ibas con la señora el jamón y no le pedías que le quitara. Me ponía lentes, güey, para que me, ajá, para que no me reconociera. No, o sea, sí fue como que en plan, pues bueno, me gustó, o sea, que qué padre que haya pegado un video. Y como que seguía haciéndolo, pero todos los días de que empecé a subir bailes me gustaba mucho, es que a mí me gusta mucho bailar. Oye, pues hasta donde tengo entendido si estuviste en algo profesional, ¿no? De danza. No profesional, pero sí, sí estuve en academias de baile, iba a competencias, etcétera, etcétera. No manches. Sí, entonces a mí me gustaba mucho bailar y en ese tiempo TikTok era solo de baile y había bailes muy chidos. Ahorita hay pura mierda de baile, la neta, pero güey, sí, o sea. ¿En tu humilde opinión? En mi pequeña y humilde opinión sabemos que es verdad. ¿En tu coqueta opinión? En mi pequeña y coqueta opinión. Sí, güey, o sea, la neta ahorita. Es que antes como que sí le metían más este. Claro, los incomodantes. Más éxtasis, ¿no? A la hora de hacer todos los bailes. Antes creo que sí era baile, ahorita solo es, pues sí, de la cintura para arriba, moverte. Pero no tiene nada malo, siento yo. Hay bailes que me gustan. Ay, ¿qué está pasando? ¿Sí está mal? No, está bien, está bien, está bien. De hecho, podemos ir echándole los demás quesitos. ¿A ti? Sí. ¿Y los revuelvo con esta? ¿O para qué las hacemos? Sí, eso ya al final, nomás para deshacer los grumitos. Ok. Entonces vamos a echarle de una vez todo el queso. Va el parmesano. Ese es el otro. Bueno, da igual. Es que no mientas. Bueno, gran apadano. Y ahora sí va el parmesano real. El parmesano real. Ah, bueno, pues no, chicos, no se lo tomen a mal si son grabadores de tren. No me funen. Solo que antes sí era, era... A ver, espera, espera. Mucha bailarilla. Un poquito de queso. No voy a decir que luego al final sea mucho. Ah, lo siento, tonto. No, es que yo también dije, achis, se ve mucho. Creo que sí. Échale, échale. No calculaste bien tus cantidades. Te pido, por favor, te pido que la otra practique. Te pido, por favor, que a la siguiente que te pida un platillo lo hagas bien, ¿sabes? No, es que va a ser mucho ya al final el tema de gusto. No, no, cuando lo, ahorita que lo probemos. Entonces vamos a dejar que se derrita todo. Ok. Pero ahorita ya nadie baila. No, sí, sí hay, pero creo que hay cuentas muy específicas y al fin y al cabo todo es una evolución. Sí. Mucho tiempo se vio como, yo lo vi como diferentes etapas de TikTok, que antes era mucho como audio, audio scringy. Y yo también digo, neta, ¿por qué? O sea, si yo me viera en 2020 yo me haría bullying, ¿saben? Entonces, no, nunca lo he pensado de que... Pero, ¿eso qué era? ¿Como el lip sync? Mucho lip sync. Y digo, ahorita, tal vez hago lip sync. Pero de canciones, güey. Antes eran audio, sé que bien pendejo, o sea, pero sí, o sea, sí. Sí, sí, sí. Claro, claro, o sea, pongan ejemplos aquí. Vamos a poner tu primer video. Mío no. Váganse al primer video de Karen y lo ponen. No, güey, yo tenía un humor como más negro, más fuerte, pesado. ¿Tú crees? A diferencia de ahorita. Sí, porque pues es que antes era nada más de que con mis amigos y así. Ahorita ya evolucionaste. Ahorita ya evolucionaste, soy una chica buena. No, pero ya, ya, fuera de eso. No, nunca fue de que algo era cero. Solo era como que más de que... Al principio sí era de que como más, como sin pensar que la gente lo va a ver. Ajá. Sí, no sabías el impacto que, o sea, el alcance que iba a tener. Ajá. Y luego yo también creo que TikTok cuando inició sí era puro baile, porque justo por eso sí es famoso, por las rolas. Y en TikTok ya hay de todo, o sea. Sí. Sí, y está padre, la neta, porque hay para cada persona. Hay literal contenido de todo, de carros, de películas, de música, de cocina, de baile. Esto parece que lo estamos promocionando, ¿no? Está increíble la... Todos bajan TikTok, no, güey, pero sí, o sea, siento que llegó un punto en el que obviamente a la gente le cansa no saber de las personas. Y siento que empezó a ser más como de personas hablando y está chido. O sea, se hizo más como... Sí, se hizo como un YouTube, ajá, pero corto. Pero un YouTube para la gente que no tenemos... Tiempo. No, 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 no tenemos concentración. Sí, porque luego está bien raro de que te pone en un video, por ejemplo, esto, esto podría ser un clip ahora mismo, un clip y abajo hay un video de alguien haciendo algo, una plastilina. Sí, de que el zapa y zaffer, ¿sabes? Ándale, Simón. Sí, güey. Habla muy mal de nuestra retención como personas. Yo no tengo retención ya de atención, pero de la neta. O sea, yo... ¿Se gana de la nada? No, güey, yo ya no. O sea, siento que ya no. Y es por lo mismo que me la pasó en el celular. Debería tal vez leer un libro y tocar pasta. Debería estudiar. Tal vez. Yo estudio y yo... No, me tengo que sentirme, yo estoy en estudio. Ya. Y yo, pero tú que estudias. Pero tú... Dime, no, contéstame. No, de hecho, empecé a estudiar cocina. ¿Cómo es? ¿Cuándo? Ay, está bien buena. ¿Sí? A ver, es lo que justo quería ver. si está bien quesosa, pero mira, de hecho aquí ya al final le podemos poner más crema o el agua de la pasta y ya se va a hacer así una salsita bien rica. Lo único que le va a faltar a esto es ponerle la trufa. Trufe. Nice. Trufe. 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 Entonces vamos a ponérsela. Le quiero poner primero la trufita en polvo porque esto creo que tiene sal. ¿Sí toman los quesos? Esto creo que ya tiene sal, entonces le quiero poner a ver si no se sazona de mucho. Vamos a ver. La trufa en polvo. Es mi idea favorito. Estoy comiendo quesos y voy a comer pasta. Y no voy a pagar ni un peso. Ok, no sé qué tanto le puse. Vamos a revolverlo. ¿Es muy fuerte? Tengo miedo de que sí. Pero a ver, entre más trufa mejor o no? Sí. A ver, se olió más chino. Pregunto porque nunca he visto cómo se hace con la trufa y yo nada más pido de que pase todo y trae trufa. Entonces no sé si le voy a poner mucho o poco. O sea, realmente no... Sí, ni yo, ni yo, ni yo sé. ¿No quedes cocinado con trufa? No, no, no. Ni siquiera, o sea, sé si le pongan la real, ¿sabes? ¿Cómo? O sea, nunca habías hecho eso. O sea, con trufa no. La pasta sí. Pero, pero yo sé que va a salir bien. A ver, vamos a probarla. De hecho, aquí tengo unas cucharitas. Por si salió muy mal. Por si me da hipertensión. Ahora una cucharita. Cucharita. Vamos a ver. Cheers. Cling, cling. Buena mierda. ¿Se vino? Bueno, vamos a hacer sopa de esto. No, vamos a comer así. ¿Tú qué dices? Nivel de trufa. Uy, está muy bien eso. ¿Sí? Sí, suena muy bien. Ay, se apaga. Sí, ya, 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 porque ya no vamos a cocinarla. De caso, un poquitín así de sal, nomás para que cierre. Uy, ya no está muy buena. Una batidita. Esta sí, con el globo, nomás para que se deshagan ahí uno que otro grumito que haya quedado del queso o o de la misma crema. Ok. ¿No saben? Y no está tan quesosa. Entonces no nos va a empalagar. Es que luego me asusta, porque luego si le pones mucho queso, te empalaga y no te la quieres seguir comiendo, ¿sabes? Con una mordida ya llenaste paladarmente, ¿sabes? A mí me llevaron a un hospital por comer mucho queso. ¿Es en serio? Yo una vez también casi me infarto por comer mucho tocino. ¿Infarto? O sea, le digo, uy, pero tienes 21 años. Pues a los 14 estaba casi muriendo, te lo juro. Necesito checarte ese corazón, ¿eh? Porque no se me está tan amado. No, a ver, no me estaba infartando, pero me comí un paquete de tocino. Digo, también yo me mamé, ¿no? También tú, bebé. Me comí un paquete de tocino y luego también me hice quesadillas con esa misma grasa del tocino y como que me empezó a oler el brazo y me empecé a sentir mareado. ¡Cállate! Sí. Es un vergo, bebé. Es un vergo. Yo estaba viendo Netflix ahí antes de irme a la seco y dije, no, hoy no voy a la escuela y me acosté. Pero ya se me quitó y, pues, aquí sigo, ¿no? O sea, sí te dio un micro infarto, ¿sabes? ¿De qué? Porque nadie está preocupado como yo. O sea, ¿por qué todos están riendo? Porque estoy vivo. Nada, es un sueño, ¿no? A la vez me despierto sin piernas. Literal. Capítulo de La Rosa Promedio, ¿no? Ok. Mi sueño salía en La Rosa Guadalupe. ¿Tus sueños salían en La Rosa? Claro. ¡Wow! Es mi sueño de nie. De nie. O sea, clasificas también tus sueños, ¿no? Mi sueño, Aja, de que este es un buen sueño, este solo es por el mame y este, ¿sabes? Pero quisieras, o sea, si salieras en un capítulo de La Rosa de Guadalupe, ¿qué personaje quisieras interpretar? O sea, ¿a la morra que se le declaran de que quieres ser mi chava? Sí, yo creo que no quisiera un capítulo donde estemos en la escuela porque no me gustan los uniformes que les ponen. Ok. Oye, pero han ido evolucionando. Antes les ponía uno como tipo Conalep, que era así, verde, y ahorita le ponen... ¿Qué? Y otra... Y ahorita les ponen... Pero se ponían los uniformes del Conalep, ¿por qué no eran así? ¿No? Bueno, pero son verdes. Son polos. ¿Son polos? Bueno, pero tenía unos setes verdes. Ahorita de que han ido cambiando amarillos, grises. O sea, en general no te gustan. ¿Te evolucionaron? Estaría chido que en un capítulo donde te atropellen, porque los atropellan bien curados, que se caen bien tiesos. Sí, sí, sí. O que me maten, ¿sabes? De que siento que mi muerte sería chida. De que metería... Como buen pon. ¿De qué valoras, Karen? Y yo tengo varias ideas. Por si me quieren contratar, también puedo ser guionista y productora de ese capítulo. Ok. Ya saben, amigos. También gente productora de La Rosa de Balupe. Karen está interesada. Es mi sueño. Es su sueño. Lo siento tanto. Yo vi que Kuno salió como dice el dicho y dije, wow, él cumplió. Yo puedo. Yo puedo también. Yo lo puedo hacer. Todo se puede en esta vida, miren. Mira, ahora vamos a hacer los camarones, ¿ok? Ok. Tú me dijiste nada más que pues camarones con la pasta, pero aquí yo ya le metí un poquito mi toque, mi creatividad y... Mi toque nada coquet porque los vamos a hacer al mojo de ajo, ¿ok? Pues básicamente van a llevar bastante ajo. Pero pican. Van a picar. Pueden picar, pero le vamos a echar poquito chile. O sea, yo digo que la mitad de esto. Ok. Sí. Este es chile piquín. Nada más que este chile sí está... ¿Picoso? Sí está potente, sí. O sea, un chile entre más chiquito esté, más picos va a estar. Así que tenle miedo. No, no, si la sufres. O mira, ¿echamos uno tú y yo qué? ¿No? No. ¿Tú? ¿Quién se lo tomó? ¿Quién se lo tomó? Si quieres tú, adelante pues, ¿no? Subelo a TikTok o algo. No sé, no. ¿Por qué? Hazle video. Hazle clip. Ok, mira, entonces vamos a aventarle bastante ajo aquí en el molcajete. Sí, este platillo no va a ser para ver a la pareja después de comerte esto, ¿eh? ¿Tú curaste el molcajete? Sí, traía gripa, de hecho. Yo, es que yo he visto videos en TikTok que curan los molcajetes, güey. Sí, sí, no, porque cuando están así como, por así decirlo, sin usar... Son las piedritas, ¿no? Ajá, están porosos. Entonces, porque es de piedra volcánica, entonces tienes que meterle un buen de arroz, sal... ¿Es de piedra volcánica? Sí. ¿Literal? Sí, 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 sí. ¿Es verdad eso? Ajá, ¿sí sabes cómo se hacen los molcajetes? No. ¿No? O sea, literal, agarran una piedra así enorme y la empiezan a dar, a dar, a dar con otra piedra o con un cincel, ahorita ya obviamente más avanzados y hasta que le quedan en esta forma. O sea, es súper artesanal. Qué chido. Imagínate las manos de los vatos que hacen estos molcajetes. Qué chetadón. Ay, pobrecitos. Dame otro. Me gustó, me gustó. Ok, vamos a aventarle los ajos aquí a todo el molcajete y le vamos a poner ¿Lo puedo hacer así yo? Bastantitas. Sí, de hecho, tú lo vas a hacer. Ay, sí, sí. Nunca he hecho eso. Me emociona mucho. Y vamos a ponerle, y le vamos a echarle yo creo que la mitad, uno. Unos dos, ni mínimo, para que pique algo, Karen. Nada, tres, tres. A mí me gusta el picante. Dos para mí, uno para ti. Tres. Entonces, ¿para qué me preguntas qué alimento quieres evitar? Te dije, picante. Porque yo quiero que pruebes nuevas cosas. Nada, pero a ver, no va a estar tan picoso, te lo juro. Si está picoso, me metes un cachetado. Me das mil pesos. ¿Mil pesos? Bueno, salió más fácil. Ah, bueno, mira, apenas le voy a explicar, pero es que Karen ya lo trae en la sangre. Es que ya vi TikToks de esto. Sí, ya vi TikToks. Fuente TikTok. A ver, es que la neta, con el molcajete sí puedes aplicar mucha fuerza, pero los expertos dicen que es más maña que fuerza. Ajá. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Y no hay ninguna, ¿sabes? No hay ni maña ni fuerza, güey. No, mira, si me permites. Lo que puedes hacer es agarrarlo como de esta forma, porque así te puedes cansar o te puedes lastimar. Y más que nada, al principio, más con los ajos, ¿sí? Pone tú que con la salsa, así como ya todo está asadito y suave, es más fácil. Pero con los ajos, ahorita como están crudos, le puedes ir dando unos golpecitos, así, leve. Ok. Y ya que está un poquito más como pastoso, ahora sí empiezas como a... A moverle. Menear. Ajá. Por eso te doy que es más maña, porque tú conforme vayas haciendo este movimiento, pues todos los ajos se van a ir apachurrando. Lo que queremos formar es como una pastita. Ok. Dale. Y bueno. Está lista. Y me lo empieza a golpear todo. Vamos a... ¿Qué? ¿Qué? Que no, no, sigue, sigue. Ok. No, yo sé que hubiera sido más fácil de que licuarlo a lo mejor, pero quería ver tu experiencia a la hora de molcajetear. Querías dejarme mal, o sea, ya dilo, ya. No, no, quería que te cansaras, que de aquí salieras con una... Con brazo. Ajá, con brazo, con una aura de que hoy me hice comer mi pasta. De que hoy hice algo. Es que cuando normalmente te comes las pastas así con camarones, ¿cómo vienen? ¿Nomás salteados con un poquito de mantequilla o...? Sí, 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 o sea... Sí, es el camarón sencillito. No traen como que... Cosas. Es que yo quería hacerlos al mojo de ajo porque son los mexicanos. Mojo de ajo. O sea, como... Mojojojo. Mojojojo. Moyo dojo has a house. Entonces le va a dar un saborcito como que más así costeño, pero va a quedar chido con la pasta. Oye, pero cuéntanos de ti. Siempre preguntas de nosotros. ¿Y cómo estás tú? La gente ya sabe de mí. Yo estoy bien. Pero ¿cuál es tu platillo favorito? ¿Mi platillo favorito? Sí. Yo creo que en este punto... ¿Quién, quién, quién? ¿Quién lo sabe? Ah. Yo creo que en este punto los taquitos de carne asada como tal. Qué básico. Ay, perdón. Pues tú preguntárselo. Es broma, es broma. Pero ¿de algún restaurante o de que tú los haces? No, fíjate que... Es que tiene tacos. O sea, porque siento que... Sí, yo digo que si dices tacos se suena muy ambiguo, pero en general los de carne asada que me hago yo, me gustan mucho porque luego vas a unos restaurantes y te hacen carne asada y no vale completamente la pena. Güey, los de plato de metal, no mames. ¿Sabes que va a estar ojete el taco si te lo dan en plato de metal? Sí, sí, sí. En el moldecito. Sí, sí, sí. En plato de metal y luego en las cosas las que son como uves de metal, no, va a estar ojete. Es el taco. Si es lo que la comida buena sabes solo que va a estar bueno. ¿Cuál crees que ha sido tu peor experiencia en un restaurante? O sea, obviamente no sigues al restaurante para no quemarlo, pero así que tú digas está curada. Debes de tener alguna. Sí. ¿Alguna pasta que no tenía suficiente trufa, no? No, ¿sabes qué? O sea, creo que he tenido peores, pero no me acuerdo ahorita. De la última que me acuerdo es que fui a la casa de los abuelos en Ciudad de México. Fui a la casa de los abuelos. Oigan. Y yo diciendo no hay que decirlo. No hay que decirlo. No, no, no. Es que me enojé mucho porque a mí me gustan mucho los restaurantes de comida corrida. No sé cómo explicar qué es comida corrida, pero a mí me gustan mucho. Como comidas caseras, ¿no? Sí, comidas caseras de que guisitos, milanesas. Y que aparte está bien barato, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho de que todo eso. Entonces, haz de cuenta que vamos a la casa de los abuelos porque no tenía... O sea, íbamos a ir al de Luisito Comunica, al de Igor Ramen. Ah, sí, está con ganas. Está muy lleno. Y decidimos no ir. Fui con Javi y haz de cuenta que entramos y se veía bien rico. Yo pedí un filete de pescado empanizado, un pescadito empanizado con papitas fritas y arroz, creo. Y yo estaba así que yo quiero mi pescado empanizado. O sea, güey, un pescado empanizado es que te hacía tu abuelita, tu abuelito, ¿sabes? Sí, sencillo. Sí, sencillo, ¿sabes? Sabía horrible. Horrible. Que apenas lo probé y fue que me voy a vomitar, solo lo voy a hacer. Y se me atofaba tanto y no era nada más yo. ¿Y si te colocarías o no? No, no, no. No, no, no. No, pero, o sea, toda la comida y en general estaba muy mala. Yo tenía mucha hambre y me puse muy de malas. Javi, o sea, pedimos un puré de papa aparte, todo frío, todo feo, de que sin sabor. Y es como, güey, ¿cómo cagas un puré de papa, amigo? Entonces, sí, güey, me enojé bien feo. El pan, el pan, eso sí, el pan dulce estaba muy bueno. Pero... Pero la he comprado. Pero, ajá, ¿de qué? Y yo... Pero mi experiencia con la comida estuvo horrible. Es de esas veces que tienes tanta hambre que, güey, te dan ganas de llorar de lo feo que está la comida. Que, ajá, de que ni por hambre te sabe rica. Ajá. Entonces, me puse tan triste. Vérese, para que ya no te sepa rica ni con hambre, está muy cabrón. Sí, está urgente. O sea, sí, sí, sí. Entonces, fue mi peor beso. Qué malo. Pero peores batallas que has tenido en la vida. Sí. De que, neta, Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerras. Y fui yo ese día. O sea, nada de hacer una historia, ¿no? De que, miren esta mierda en donde estoy comiendo. ¿Esto qué? Y lo tiraba. No, pero... Tira el puré. Creo que he tenido peores cosas. O sea, nunca me ha pasado algo como que me sale algo en la comida o así. Ok. Entonces, creo que estoy del otro lado con eso. Nada más que sí... Sí, me ha tocado comida fea. Ok, ok. Y aparte, yo soy muy piqui para la comida, entonces, peor. Es que a mí también me ha pasado, pero yo como... Siento que estoy del lado este de así de que, pues cocina, como que quiero entender un poco del por qué sale así. Y yo sí compadezco mucho, muchas veces cuando estamos así en restaurantes y digo, pues es que a lo mejor la carne le sobró, es que a lo mejor el puré pues no lo calentaron bien. Ajá, fue un mal día, solo fue un mal día. Pero lo oía, por ejemplo, estoy rodeado de, por ejemplo, mi hermano o así y a ella sí le tiran mierda toda la comida y es como de que... Sí, yo no soy empática. Vamos a entender un poco. Yo tampoco soy empática, no se preocupen. Oh, hola. Todos crossovers, ¿no, Adela? Todos crossovers del día de hoy. Pero cuéntanos tú. A ver, ¿ya tenemos esto aquí? Pues no sé si así es. Yo se lo estoy mostrando. Mira, lo que vamos a hacer... O sea, ¿no queda como una pasta de qué pasta? Sí, sí, sí. Ok. O sea, te digo, lo podemos esto o picar o dejarlo así como lo tenemos ya porque lo que queremos es que se sofría con todo lo de la mantequilla ahorita. Ok. Sí, que lo vamos a poner acá en el sartén. Entonces, chequense, amigos. Lo que quieren es esto así, una pastita bonita. Y si ves como ya el chile pues prácticamente desapareció, se integró en todo esto. Desapareció, pero yo lo voy a sentir. Ay, se escuchó bien mal eso. No, 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 o sea, con el sabor. Pues lo sentimos juntos, amiga. No, mira, lo que vamos a hacer... Ok. No, yo digo que no va a picar tanto, son tres chilitos. O sea, mira, mi idea era ponerle todo esto, entonces sí, sí va a estar un poquito potente. A esto ya, ya no más lo único que le falta, vamos a exprimirle estos limones. Mikey, el exprimidor. Ah, con exprimido. Sí. Sí, ¿por qué los partes así? Es que así sale más chido. Sí, si lo parten en esta forma, quitándole la punta y en cuatro, sale más pro. Y en cuatro. Mira, vamos a ponerle así y vamos a echarle... Primero limón. Tutorial, tutorial para que premiera el limón. Cuidado. Te cayó, te cayó, No, casi lo loco. Hubiera estado bien pergada. Karen, sale ciega de aquí. Vamos a echarle los otros dos y toda la pastita la diluyes en todo el juguito. ¿Va? ¿Y esto qué es? O sea, como tipo culichi o mariscos así, ¿o no? No, eso es como el mojo. Por eso se llaman camarones al mojo de ajo. Es que el mojo, por así decirlo, vendría siendo como un marinado, ¿sabes? Algo que le va a dar al fin de cuentas sabor. ¿Qué, todo bien? Sí. Están muy tiesos. Es que siento que es por como los cortaron, güey, también se mamaron de que nada más hay que quitarle una fruta. Yo los corté. ¿Qué tienes contra mis limones? Córtalos a la mitad para que lo intentes. Dejada de inventado. Sí, de que basta. No, hay que hacer todo a tu manera. Hay que aprender que a veces la cocina tradicional es mejor así. ¿Tradicional? No, pues sí, güey. ¿Sí salió? ¿Sí salió? Ya, yo creo que con eso. Perfecto, perfecto. Y ahora ya nada más revuelvele con la cucharita todo lo del ajo. Chicos, disculpen, es que yo no he ido a alguien. Yo no me meto chuchos. Que se deshaga con todo eso. Ok, y luego ya que toco el sarténcito, le voy a poner un poquito de aceite vegetal y le vamos a aventar. Aquí sí vamos a ocupar bastante mantequilla, ¿ok? Porque aquí queremos que se quise todo el mojo y luego... ¿Pero le pones aceite y luego mantequilla? Ay, yo no sabía que se podía hacer eso. Sí, es que lo que hacemos con esto es que no se queme tan rápido la mantequilla. Ah, ok, ok. Bueno, dicen, puede que luego sea un mito, pero yo le creo, ya lo he comprobado. Pongámoslo a probar. Pongámoslo a probar. Oye, pero como quiera, ahorita me decías de que fuiste empezando con bailes, lip-sync, o sea, ¿sientes que ahorita ya tu contenido ha evolucionado completamente o como que te has mantenido por una sola línea para que también no... que tu comunidad no se saque de onda, ¿no? Ajá, siento que me he mantenido en una sola línea, pero también a veces hago cosas que... que me gusta también consumir. Ajá. Bueno, no, subiría edits de Taylor Swift, ¿sabes? O sea, entonces no. Siento, siento, entonces... A ver, es que si subes cosas relacionadas a Taylor, pero no como tal un edit, ¿no? Ajá, pero no un edit. No, pero sí, o sea, siento que ya es un poco más... Siento que creces en redes y tienes de dos quedarte con un personaje o empezar a solo hablar, solo hacer tú, porque siento que sí está muy de hueva, o sea, yo sí tengo muchos amigos que dicen de que, ay, güey, es que yo, por ejemplo, nunca he dicho una mala palabra en mis videos y siento que es algo... La mantiene muy clean y es algo que respeto mucho porque digo, güey, pues que hueva, o sea... Y no... Sí, mami, ¿no? O sea, no, o sea, no así, pero sí sacas de que, pues que hueva de que... Porque yo te veo, güey, y no hablas así igual, entonces se te puede salir de que... Sí, se te hace raro verlo luego en persona, ¿no? Cuando te conocen de que se te puede salir una mala palabra o se te puede salir un comentario que dices tú, ah, bueno, o sea, es que así eres de verdad, no tiene nada de malo, solo siento que es... Qué hueva que tienes que cuidar como en todo momento tu personaje, ¿no? Es como cuando Yuya editaba su voz y luego si la llevaban los niños tenía que fingir la voz, ¿sabes? ¿A poco la editaban? Sí, lo decían, o sea, porque la imaginación te iba el niño de que Yuya, justo, a la verga, a la verga, o sea, tenía que hacerla más agudita en persona. sí, o sea, cosas así que dices tú, siento que está muy bien, lo mantienes muy clean y al fin y al cabo es tu trabajo y aparte tu perfil se ve más limpio para las marcas, entonces yo siento que eso es un muy buen punto, es un pro muy grande, pero la contra yo creo que sí, que como que tienes que mantener un personaje públicamente también, o sea, de que si estás en una fiesta o en la plaza entonces sí, pues siento que yo llego a un punto en el que obviamente no, no digo todo lo que diría con mis amigos, siento. No, nadie, 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 pero también dices tú, güey, de que siento que tienes un poquito más de libertad, ¿no? para cotorrear con la gente. Sí, en tu contenido dices tú. Siento, siento yo, ¿verdad? No, yo como te, o sea, como veo que a veces haces videos, digo, porque ya en cuanto a bailes y así, pues no eres tanto tú, o sea, replicas a lo mejor una tendencia, pero cuando he visto que haces tipo vlogs y así, digo, no mames, si es Karen. Sí, ajá, sí, sí puedes decir de que tú que me conoces de fuera, así es como que, oye, si yo la estaba vieja, ¿sacás? Sí, está vieja, sí. Pero, confirmamos. Y yo, lo siento tanto. La están oyendo ahorita mismo. Soy una majadera, al parecer. bastante mantequilla, antes de que se queme, le echamos todo y ahora sí el mojito. ¿Cómo sabes que se va a quemar? O sea, ¿se pone como negra? Se pone cafecita, es que no se quema como tal, o sea, sí se puede quemar en un punto, pero la mantequilla va por fases, se va haciendo como que tostadita, luego se hace un poco ya más como oscura, pero va tomando diferentes sabores, como nuez o almendrada. Ok. Sí, pero eso no es lo que queremos, entonces, por eso te digo que lo echamos desde antes. Y ya que lo echamos aquí, ¿qué, tú bien? Ay, me estaba como dando la vía. Ah, ok. Ya que lo echamos aquí, vamos ahora sí a revolverlo con la mantequilla para que se cocine todo el ajito. ¿Va? Y ya hasta el final van a ir los camarones. No manches. Se cocinan tres minutos, ¿no? Se cocinan como en cinco minutos. Ok. Sí, sí, sí. Vamos a hacer una pausa, es que se me acobó el gas. Amigos, pues ya apagamos el gas, ahora sí podemos seguir con esta cocinada tan bonita y amena. Y Karen nos estaba platicando de su hijo, de su perrito, que es muy, muy, ¿qué decías, querida? Es súper coquete, es súper ella. Creo que todos le ponemos una personalidad a nuestros perros, ¿no? Sí, la neta, mis perritas están locas, o sea, podrían asesinar una nación en una noche. O sea, puedes decir que son como sicarias, ¿sabes? Ajá. El tuyo, el tuyo es macho, ¿no? Dices. El mío es homosexual. ¿Por qué? ¿Es en serio? ¿Tenemos otro macho? Ajá. ¿Y qué pasa? ¿Qué hacen en las noches? Bueno, Canelo es coquete, Canelo es súper coquete. No, no, no. Pero a ver, eso de los perros, del que por qué a veces tienen relaciones entre misma... Raza. O sea, arja, raza, ¿no? ¿Cómo es? Sexo. Ajá. Es porque, por ejemplo, el macho con otro macho es porque quiere imponer. Se supone. Se supone. Canelo es súper imponente. Súper imponente con sus orejas largas y sus caireles dorados. Es súper... Ahí donde lo ves es el hombre de la casa. No, güey, sí, de que mi mamá me dice que tú no conoces a Canelo y yo, ¿cómo que no conozco a Canelo? Le encanta estar dormido 14 horas en mi colcha de Taylor Swift. ¿Cómo no lo voy a conocer? ¿Cómo no voy a conocer a ese varón? Claro, o sea, ese vato duerme 14 horas, 16, toma siestas así de... Bestia. No se para, lo intento levantar y no... Se cree gato el vato, güey. Solo es importante. Solo es importante. solo es un chico muy importante. O sea, yo tengo tendido los únicos que duermen un buen son los gatos. O sea, duermen como... ¿Cuánto, Chuma? La mayor parte de su vida. Unas 12. Unas 12 horas. Y Canelo, pero Canelo es súper ella. Pero es un perro chiquito, ¿no? Sí. Vamos a ver si podemos poner una foto del Canelo. De Canelo. Del perro de Karen, no ponen al Canelo, porque ya había los editores, van a poner al Canelo en los boxeadores. Güey, yo amo a Canele. Bueno, tengo otros 5 perros más, pero amo a Canele. Es como mi bebé. Y justo le pusiste así porque es muy rudo. No, le puse así porque color Canela de su pelo, ¿sabes? Y yo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Es que había dos opciones. Bueno, o sea, a lo que iba la historia. Es que ahorita estábamos hablando de que les ofrecí quesos y me dijeron que son intolerantes a la lactosa. Y yo dije, ay, pues yo también, equis. Me dijeron, ay, vas a estar bien pedorra. Y yo, les voy a contar una historia que sucedió ayer, ayer, mis perros casi no, son muy huevones, casi no salen, pero sé que eso tal vez yo lo puedo cambiar. Está en ti. Está en mí, que lo puedo cambiar. Solo los dejo ser felices a veces. Ellos están a gusto ahí en su colcha. Sí. Completamente. Lo llevé a casa de Javi y como que el pobre se puso nervioso, no sé, Canelo, se lo pasó pedorre, no sé, las 3 horas que estuve ahí. No sé si se le revolvió la panza con el trayecto del carro. Ajá. Ok, pero, o sea, él estaba muy bien, no estaba como que, de que, portándose más cohibido ni nada. No, él estaba súper bien ahí, de que, caminando, corriendo, acostándose. Solo se estuvo pedorreando mucho. Pero, güey, ojete, o sea, olía ojete, parecía que alguien sí se estaba pudriendo. Javier, estaba bien enojado de que, ¿por qué se pudre tanto ese perro? Y yo, pues es que no sé, se puso nervioso el pobre, o sea, nunca había salido de la casa, ¿o qué pedo? Sí, 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 o sea, ¿y había ido a casa de Javi? No, nunca había ido a casa de Javi. Ah, ¿qué pasó? Se puso nervioso con Javi. Era una casa nueva, ¿sabes? Olía a otro perro, a lo mejor. Eh, sí, pero, sí, pero no sé qué pasó. Se puso nervioso. Se puso nervioso, se le revolvió la su pancita. Oye, es que muchas veces dicen algo curioso de los perros, mira, vamos a aventar de una vez los camarones. Échelos, échelos. ¿Todos? Sí, todos, todos, todos van para adentro. ¿Y los limpiaron? Sí, no tiene nada de cáscara. Ah, lo que te iba a decir es, ¿es verdad que es la caca de los camarones? ¿La cosa café? Sí, es su tripa. Ajá, bueno, por eso recomiendan limpiarlos. Ahora, si te comes una, no te vas a morir. Sí, eso sí te lo aseguro. Pero lo que sí tienes que tener cuidado es que no compres camarones congelados y con cabeza, porque cuando cazan, o bueno, cuando pescan al camarón y muere, tiene como unos, o sea, un límite de horas, ponete unos dos días para que la cabeza, porque en la cabeza guardan su estómago. Entonces, cuando mueren, esa cabeza, lo que está en su estómago, que está en su cabecita, empieza a como a esparcirse por todo su cuerpo. O sea, todo su cuerpo se llena de sus miados y mierda. Ah, por eso le quitan la cabeza. Tranquilo, ya. Sí, sí, y luego, o sea, eso sí te hace daño, ¿no? Eso sí te puede llegar a hacer daño, ajá. Pero si compran congelados, que sean sin cabeza. Pero es que, por ejemplo, un sushito de esos de 100 bolas de 80 pesos, pero nunca los limpio, en verdad, sabes que dudosos, ¿no? Duda, huye un poco. A ver, empiezan a revolver aquí. De hecho, chicos, ya les voy a contar mi experiencia. Yo amaba los camarones roca. Ah, los que son empanizados, ¿no? Sí, empanizados con su salsita. Compré unos de un restaurante, no de mala muerte, o sea, solo estaba en Rappi el restaurante, que equis, o sea, de esos restaurancitos de sushi. ¿Como muy caseritos o qué? Sí, muy caseros. Chiquillos, chiquillos. Sí, chiquitos, de hecho, está por aquí. Ok. Y llegó de que, pues en su cajita y todo, me comí mis camarones roca de 70 pesos, porque costaron 70 pesos hoy también yo, ¿Y cuánto era de camarón? O sea, era buena porción. ¿Más que esto? O sea, es que eran de los chiquitos, ¿sabes? Ah, ok. Pero sí era como esta porción. ¿Sabes? Dices tú, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Era está en barato un marisco? ¿Por qué? Explícame. Entonces me los comí bien a gusto y era el pre de Palnorte en la noche y íbamos a ver a Tami Parra y a Ezen. Ok. Güey, llega la noche, llegamos al Mr. Pampas, Mr. Pampas de Brasil. Entonces llegamos al Mr. Pampas, güey, pagamos el buffet y todo normal. De la nada me empecé a sentir como que muy mareada, me dolía la cabeza, tenía mucho asco y yo. Ahora tú eres canelo, ¿no? Sí, yo era canelo. Y yo, ¿qué pasó? Entonces de cuenta que así, güey, me vomito en el baño en Mr. Pampas. No mames. Y yo casi nunca vomito, o sea, sí soy una persona que le da mucho asco, tiene muchos problemas gastrointestinales, pero nunca vomito. O sea, tienes contadas las veces que vomitas al año, pues. Pero cabrón, cabrón, cabrón. Entonces así, me empecé a vomitar y yo de qué le dije a Javi, es que me siento muy mala que voy a vomitar. Y me dice, pues cómete una gelatina. Y yo, güey, me estoy vomitando en el baño, ¿puedes resolver? Es solución de papá, toma agua. Así pendejo. Ajá, sí, así pendejo. No es cierto, broma, broma, porque se va a enojar. No, no es cierto. No, pero es como cuando te andas desmayando y te dicen, toma agua. Sí, güey, de que tómate una coca. Lo que me falta es CO2, cabrón. de que, gracias por hacerme que me tome una coca. Ah, bueno, entonces así, y le dije de que, o sea, llegó un punto en el que me volví a ir a vomitar unas tres veces en el baño del Mr. Pappas y dije, no, ya más de una vez siento que es preocupante, ¿sabes? Sí, ya hay algo malo. Pues, íbamos en constitución, así yo abriendo la puerta del, me acuerdo perfectamente del Jetta, porque era un Jetta rojo, así de que, pero así, güey, de que, o sea, casas, casas ahí, y yo abriendo la puerta y ya de que, imagínate que alguien te reconoció en pleno tráfico, güey, está acá. Güey, horrible, y me dio mucha pena porque era mi perigosa, tenía como, no sé cuántas veces con Javi, tenía muy poquito y estuvo muy ojete y llegamos al hospital y muy poquitado. Pero se quedó a tu lado, eso habla muy bien. Se quedó a mi lado, me llevó al hospital y me había intoxicado. Sí, de como. ¿Te ayudo? Sí, literal. Te agarro el pelo. Y él así de que, tal vez sea mejor terminar. Es que no, yo, por ejemplo, en lo personal, no aguanto, no aguanto ver otra persona vomitar. Si la veo también vomitar, me vomito yo, ¿sabes? Sí. Es peor, mejor, por eso me alejo. Sí, sí, ojete güey, y si me intoxiqué, me intoxica, por más camarones roca de 70 pesos. Béste. Sí, ojete. Bueno, pues ya aprendiste la adicción, no volver a comer camarón y ahorita todo el platote. Me encanta güey. No, esto ya no, lo único que le falta. ¿Se apagó? Sí, eso pasa siempre con esta estufa. ok. Vamos a poner un poquito de perejil fresco, ¿sí? ¿Qué diferencia es el perejil y el cilantro? El sabor, el saborcito. El perejil, ponle tú, que es un poquito más como amargo, ácido, y el cilantro es más fresco. Ah, ya veo. Y si lo quieren diferenciar, truquito ahí para todos los que, eh, para toda la raza. A todos los que nos pegaron de niños porque confundimos el perejil con el cilantro, el cilantro tiene las puntas, eh, redondas, ajá, y el perejil las tiene picudas. Ok, entonces así es una manera fácil de diferenciarlo. Y ya tenemos listos nuestros camarones, porque estos, como dijimos ahorita, se cocina literal en tres, cinco minutos, ok, para que no se hagan duros ni gomosos. Ok. Entonces esto lo dejamos ya nada más de lado. ¿Boligomoso? No. ¿Quién es? ¿Haces recetas? De una ruca que se una. ¿De qué, güey? Es una morra que se una en la invención del año de que, oh, y está súper boligomoso mi dulce. Y todo de que, güey, no siquiera sabes que es boligomoso, cállate. Y la morra lo sigue diciendo. es una ETS, ¿no? Y la morra lo sigue diciendo, y diciendo, y diciendo, es de que, wow, me encantas. O sea, me encantas porque no hay manera de que esa sea tu personalidad. Solo eres, eres una queen. Una queen. Y que según ella inventó las gelatinas en bolita. ¿Cuáles son esas? Nada más le pones gelatina en un globo. Y ya. Se hace boligomoso según ella. ¿En serio? La voy a buscar, la voy a buscar. Voy a interpretar una de sus recetas. Sí, sí, sí. Ah, la ven. Y ella, ven, les dije que sí era boligomoso. Güey, hubiéramos hecho eso juntos, ¿no? ¿Qué? ¿Un boligomoso? Ajá. Boligomoso coquet y las dos de chiquitas. Y le ponemos un moño. Así. Lindo. Imagínalo, solo imagínalo. Con moñito y brillantino. Súper coquet. De hecho, también te preparamos un postre. Ah, pero bueno, ya me estoy adelantando. Eso va para el final. Pero va por, va por ahí. Ah, no lo estás, ah, lo estoy preparando. ¿Cuántos Mike se ocupan va a hacer un postre? Ya, deja Mike en paz y a Chile le demanden al chef porque trata ojeca a Mike. Soy el que mejor lo trata de esta casa. Eso dice mucho. Así es cierto. Y eso no es bueno, güey. Ah, sí, pues cuida tu perro. Tú y tu perro, pedorque. Ya. Ah, bueno, aquí estamos con los camarones, cierto. Ah, bueno, tenemos aquí el agua que va a ser para la pasta. Mientras se hace esto, vamos a hacer una bebida. Ok, sí. Alcohol. Es lo que hace falta en esta casa. Mike, pásame el alcohol, por favor. Ven. No hay broma. Vamos a llevarnos esta. Pobre Mike. Mike, tú eres un real. Uy, está bien verga esto, ¿no? Sí, ese es el otro experimentador, ese sí es el chido. Y mira, de hecho, traje tus favoritos, limones partidos en cuatro. Yo odio tanto. Oye, ¿por qué? Oh, ¿por qué está tan grande esto? Es que este tiene trucurita a hacer cuando lo exprimamos. No, aquí no cabe una naranja. Sí, ¿no? No, caben limones grandes como estos, pero una naranja no. Ah, ya veo. Para naranjas del exprimidor, chido. A ver, vamos a hacer una bebida que básicamente es, ¿qué? Está bien mi alegría los contenedores de que experimenten. Es que así son los de cocina porque se almacenan bien chido. Quiero ser bartender, mi alegría. ¿Sabes? Para niñas. Para niños. ¿Tú alguna vez compraste uno de esos juguetes? ¿O te compraron? No, nunca me compraron. Siempre quise, pero tengo uno ahí para hacer dulcecitos de Hello Kitty que no he usado, de hecho. ¿Neta? Es que mis papás y yo no me compraban juguetes de mi alegría. No manches, yo también me quedo con muchas ganas de comprar uno de esos. Los experimentos. Ah, ya, ya, Sí, que hacías a veces de que bolitas para que se botaran. Ese y los de los pósteres, pero me decían que como no jalaban bien, pero nunca supe por qué no los tuve. Entonces... Si me lo hubieras comprado, mamá. Si me lo hubieras comprado, tal vez me hubiera dado cuenta. A ver, vamos a ponerle aquí... ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Dijiste que vamos a hacer. Un gin and tonic. Si es tu favorito o de tus favoritos de cócteles. Es de mis favoritos. Ok. ¿Cuál es el cóctel que dirías que te define así que es un Karen Torres? Gin de frutos rojos o clericote. No manches, pues mira, justo vamos a hacer un gin de frutos rojos. Este tipo de mamadas son las que me alegran de existencia. Ah, bueno. Es que justo lo pensé porque dije, a ver, Karen, sí, justo es muy rosa, es muy swifty. De hecho, el postre que hicimos los pensamos haciendo como que en Taylor Swift. ¡Ándale! Por ese estilo. Es tu personalidad. Es tu personalidad. Yo lo digo bien. Vamos a ponerle un poquito de gin. Vamos a echar tres onzas, o sea, tres medidas de este. Y un shot. Y un shot. Bueno, si quieres. No, no, no. Esperamos. Tres de esas. Esperamos, chicos, ahorita tengo que saber dónde, ¿a este? No, a este de aquí. Ok. Vamos a echárselo. Y este de aquí, te digo, es como un, un concentrado de frutos rojos. Básicamente tiene fresa, blueberries y zarzamora y una hojita de romero para que le des aroma así como herbal. ¿Cuántos mandos? ¿Cuáles son tus cocteles favoritos? A mí ahorita estoy así enamorado, obsesionado con las mezcalitas. ¿Te gusta el mezcal? Sí. Machín. Ya, ya, son tres, son tres. No, sí, sí les conté. Van tres y le vamos a poner dos de jarabe. ¿Jarabe de qué? Este es jarabe con un poquito de azúcar y agua. Es nada más para que le dé el dulzor. ¿Mezcalitas de qué? ¿De Jamaica? ¿O de qué? Es que el mezcal en cualquier, o sea, en cualquier coctelito, o sea, simplemente, ajá, la de Jamaica, siento que está chida, pero ya está un poco choteada, o sea, como que ya todos los lugares la hacen. Sí, en Top Golf la venden. Sí, no, en todos los restaurantes de Monterrey, pero, o sea, las que hacen así con tipo maracuyá también están muy buenas. Es que el mezcal es fuerte, o sea, sí soy, o sea, yo la neta sí soy muy de, sí está muy fuerte, pues, me gustan las cosas como suavecitas, dulcecitas. Ajá, pero que pegan bien, Machín. Pero que pegan, de esas que no te saben. Aguas locas así, de esas que dices tú, a la verdad, ¿qué pasó? Entonces. Vamos a poner dos de este, igual de esta misma medida. De hecho, yo una vez vi que tú hiciste para una fiesta, eso sí lo tengo bien presente, que unas aguas locas. Sí, yo estaba bien. Pero te mamaste, o sea, era literal un garrafón lleno y echaste mucha, una mezcla de muchas cosas. Ajá, aparte no le, o sea, todos dijeron como que tan poquito vodka y yo, no hermosos, es que aparte le vas a echar tequila, tequila de tu preferencia. Pero a ver, esas aguas, tú te las inventaste, viste un tutorial, tú tomaste una especialización en aguas locas, en Tepito o algo así. Solo la inventé, solo sucedió. ¿Cuándo era una chica muy borracha? Ok. ¿Cuándo eras? Cuando era, sí, sí, sí. Y yo ya, ya agarré, ay, vamos por drinkcitos, vamos por clericot, y en esas obviamente no te puedes mamar, güey, porque cuestan 150 pesos el vaso. Dices tú, ¿por qué? Sí, sí, la aguas locas, cuánto, o sea, si alguien quiere ahorrarse machina en alcohol para su fiesta, ¿sí recomendarías que hicieran unas aguitas locas? Le recomendaría que se fundiera en un forloco. Que se fundearon. O sea, eso es clave, güey. Ok, ya tenemos aquí todo lo que viene siendo el limón también, nuestro concentrado de frutos, jarabe, gin, vamos a meterle hielitos y vamos a shackearlo. ¿Ya has shackeado antes algún cóctel? Pero, ¿lo puedo intentar? Sí, espera, espera, espera. Tranquila. Es que ya tenemos que darle un golpecito para que cierre bien y la técnica es agarrar de aquí arriba y abajo no más para que entonces te vaya a zafar. Tienes que darle bien machín porque tienes que romper el hielo. Entonces, es puro... Sí, 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 es puro movimiento de los brazos, ¿ok? Y se va a empezar a poner muy helado, pero... Échale. Ay, está muy helado. Dale, machín, machín, machín. Vamos, Karen. Más fuerte. Esa, esa, así, así, así. Como Belinda, ¿no? Le empezó a pegar. Esa, esa, esa. Dale, dale. ¿Se siente muy fría? Sí. Ok, a ver. Ahí está, sí. Ya, es que se escucha. ¿Te lo enseñaron la escuela también? Sí, sí, también, tuve ahí mi clase de coctelería a los 16, donde me ponía excesivamente ebrio. Válido. Válido. Aquí tenemos ya nuestras copitas. Mikey, ¿me pasas el colador del shaker? Es que esto hay que colarlo porque tiene, pues, como muchas semillitas y así de los frutos. Ok. Y lo vamos a terminar con agua tónica, ¿no? Para que ya se convierta en el gin. Oh, y está bien chido eso también. Sí, es que tú ibas para colarlo todos los hielos. Ah, ok, ok, ajá. Entonces, mira, voy a echar yo el mío, que llegue más o menos como a la mitad de la copa, está, y te lo dejo para que sirvas la tuya. Uh, qué bonito. Está muy lindo. Se ve muy, muy rosa, ¿no? Mátalo, mátalo. ¿Sí le quedó algo o no? Un poquito. A ver, nos lo dividimos. Sí. Así. Y la vamos a poner... No, no se apareó. Nada, vamos a completarlo hasta que llegue ya nada más le topé con el agua tónica. Un poquito como así. Los meneamos, ahí para que se revuelva un poquito. Está bien chido, quiero comprar uno de estos, ¿eh? ¿No es en Amazon? Sí, sí, sí. No, tú quita así. Coctelero. Ajá, coctelero. ¿Para tus clericots? Para mis clericots. Está excelente. Vale, cheers. Saludcita. Buena mierda. Buena mierda. Buena mierda. Buena mierda, así. Muy buena mierda. Oh, oh, estoy rico. Es muy buena. Me la estoy pasando bien a gusto, ¿eh? Entonces, ya tenemos la bebida, acá está lo del agua de la pasta y nada más vamos a ponerla a cocer. ¿Esa es la receta? Ahí está. Ah, sí, esas son las que, donde yo las planeo. Ah, ok, ok. Mira, el agua de la pasta siempre tiene que tener bastantita sal, ¿ok? Ok. Nunca le pongan de que laurel, porque luego hay raza que le pone cebolla, ajo, aceite, no, o sea, el agua de la pasta. ¿no? Sí, no, no se le queda el sabor. Entonces, lo único que ocupa eso es ponerle bastantita sal. Hay raza ya que dice que tienes que ponerle sal hasta que te sepa como el agua del mar. Ajá. Ya está, eso sí, es que hay que dar loco que luego la prueba. Pero con que le pongan unos dos puñaditos y va a ir todo esto el fettuccine. ¿Sí? Bueno, vamos a echárselo tú. Te lo voy a poner un poquito aquí más cerca. y a ver si podemos hacer, es que luego hay raza. Porque siempre me ha dado miedo esa estufa, ¿eh? Que cuando, ¿qué dices tú? ¿Es de la competencia? Ay, ¿por eso? No, pero tranquila, todo está bien. Mincha explosión, mincha puga de gas. La broja. Sí. Hay raza que luego lo pone, y no sé cómo lo hace que lo avienta, que se abre así todo muy, muy bonito. ¿Sí lo has visto? Sí, esperaste mucho de mis dos. Dale, dale, yo sé cómo puedes, Karen. Súpermente es un movimiento. Ábrela. Y yo. Esperaste mucho de mí. Esperaste demasiado, o sea, también tú. Esto nomás vamos a dejarlo como unos ocho minutitos, ¿ok? Porque queremos que esté como al dente, y luego ya de eso lo vamos a pasar a la salsa, y ahí ya se va a terminar, por así decirlo, de cocinar. Ok. Es verdad que para que esté al dente, cuando la agarras y la avientas y se pega, es que ya está al dente. Bueno, a ver, ya hay cada mito, hay cada mito. No hay mejor forma que probarlo. Bueno, también. No hay como que una necesidad de ensuciar todo tu fucking techo de espaguetis. Estaba buscando a ver si no hay uno. No, no hay nada. Sí, no hay ninguno. ¿En el tercer piso? ¿En el tercer piso hay? No, en el tercer piso. No, de hecho, creo que en casa de mi mamá, cuando yo cocinaba, también todavía hay unos asesuitos. Que también mi mamá, que no se mame, pinta la casa. Ay, perdón, ¿de qué? Es que fue hace como tres años, güey, que ya puse este espagueti ahí. ¿De qué? Pues ya múdate, cúprate otra. Capaz lo tienen de recuerdo, porque me extraño. No te creas, mate, te quiero mucho. Pobre mujer. Pero sí, o sea, no hay mejor forma que probarlo tú. Ok. Entonces vamos a dejarlo. Pero es que yo me decía dejarlo al techo, o sea, yo decía de que en la parte de atrás de la estufa, la que es de vidrio, pues nomás ahí. ok, ya lo has hecho, ¿qué? Sí, yo fácilmente lo puedes limpiar. Siento de que si lo quieres aventar al techo, pues allá tú, ¿verdad? Pero... es que la vida loca, ¿sabes? La vida de un crítico no es como la pinta en Crené. Es difícil. Es difícil, exactamente. Fue difícil, si lo puedo ver en tus ojos. Ahí está. Vamos a esperar nada más. ¿Tú no quieres queso? A ver, ahorita estábamos debatiendo de que yo le dije a Karen... Para cotorrear con nuestro jean. Esto es un plan muy sombritino, me siento fuera de mi color de piel ahora mismo, amigos, se los tengo que reconocer. Sí, te digo, ¿no? Las finanzas y el Santi en el colegio, ¿no? Sí, Santi ya no pago en el colegio. Yo creo que tengo que ir al club ahorita, al deportivo. ¿Cómo estás? Ustedes viene. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Uy, está bien chido este queso, ¿eh? Es el ahumado, ¿no? Sí, es el ahumado. Yo lo había probado. Sabe como a papitas. A papitas. O sea, tiene un sabor... A ver. Un sabor que a un niño le puede gustar, pues. Se cayó. El último que había. El quesito. Sí, está ahumadito. Rico. Es bueno. Es buena mierda. Oye, pero a ver, ya, explícanos, Karen, ¿de dónde viene tu obsesión con Taylor Swift? Y yo. Porque a ver, sí, sí, ya pasamos, ya vimos tu origen. Mi origen. En redes. Pero, ¿de dónde viene ya esta obsesión? ¿Tú crees, o sea, firmemente, como Swiftie, que Taylor Swift es la industria musical, o no? Siento que he hecho demasiadas cosas para revolucionar la industria musical. En sí, no creo que ningún artista pueda hacer la industria musical, porque siento que es caer dentro de que eso lo tienen que hacer todos, y siento que la música no es así. Y yo, neta, estoy dando una opinión para no ser funada por ningún lado, ¿eh? O sea, hay que pensar, chicos. Neta, sí hay que tener cuidado cuando hablan de eso. O sea, ¿tú crees que la misma comunidad se ponga así de agresiva, o sea, o sea, yo creo que si es tu opinión más hacia un lado que hacia otro, va a haber problemas, pero no, yo sí creo que no sea, entiendo el mame de, ah, es la industria musical, lo puedo entender, y sí de que, chido mame, me gusta, solo siento que ya viéndolo objetivamente, no podemos decir como que un solo artista es la industria musical, porque al fin y al cabo, Taylor hace pop, country, etcétera, etcétera, pero no hace todos los géneros, ¿sabes? Entonces, siento que... O sea, por ejemplo, Taylor Swift no hizo amor tumbado, ¿sabes? No pueden competir. Sí, o sea, ajá, no, pero sí, o sea, ya viéndolo así, no es como que, esta fórmula, si hacen la fórmula de Taylor, les va a servir a todos, ¿sabes? Entonces, siento que por eso no podría ser como que ella y solamente ella, siento que ha revolucionado una muy buena parte de la industria musical, eso sí, y siento que solamente ella, solo es una chica muy exitosa, ¿sabes? Y solo creo que a veces se les hace raro como ver a una persona... Pues sí, güey, que pasó de que todos la odiaran a que todos la quisieran otra vez, y siento que supo, o sea, siento que más que nada es una perra muy inteligente, solo es una perra muy inteligente. Ah, sí, lo resumimos. Sí, literal, eso creo que es eso, puedes poner en un encabezado, es una perra muy inteligente, ¿por qué? Porque, güey, ¿cómo, cómo haces eso? ¿Cómo volteas todo a que sea tu favor? ¿Qué neta? Wow, solo eres una chica muy manipuladora, pero en el buen sentido, ¿sabes? Siento que le encuentra como la mejor, la mejor forma de las cosas, y siento que eso está muy cool, porque imagínate, güey, te funan y dices tú, bueno, voy a pedir disculpas públicas, de que me hago mierda, de que quién sabe qué, sí la pasó muy mal, eso sí lo reconozco, de que qué ojete todo lo que tuvo que pasar, pero le supo dar la vuelta y lo usó de que, ah, bueno, entonces, soy la villana, voy a ser la villana, de que quieres que sea la villana, ajá, de que me lo voy a tomar y digo, wow, ay, qué perrita, que justo, o sea, es que yo sí, o sea, ya fuera de mame, o sea, sí estuve viendo un poquito la historia cuando, pues cuando vine a México, ¿no? porque hizo todo un movimiento, ahora que hizo los conciertos, que se han toqué, ¿tres fechas? ¿o cuatro? Cuatro. ¿Cuatro fechas? O cuatro. De las cuales, como dato Karen, fue como tres. Fue tres. Así de fan. No, y te aseguro que debe haber muchas fans que hicieron lo mismo, ¿verdad? Sí, solo que a mí me juzgaron de más. O sea, pues sí, solo que yo fui juzgada y crucificada por él. No, pero a lo que yo me estuve enterando cuando vino Taylor, es que, o sea, la morra así todo lo que, o sea, hay que reconocerla, es como una Michael Jackson, pero mujer, ¿sabes? ¿de qué? Ella de todas las letras las ha hecho ella, la producción, las coreografías, o sea, para mí, así como vi la historia, es la comparación perfecta como a un Michael Jackson, ¿sabes? Pero de la época actual. Sí, ajá, siento que... Y para mí Michael es mi artista bonito también. yo siento que sí se podría decir eso, nada más que simple y sencillamente nunca lo van a aceptar todos, porque, pues güey, sigue viva, sigue viva y sigue pegando ahorita. también. Entonces, hay, creo que hay muchos artistas que, no es el caso de Michael Jackson, solo siento que él era grande güey, vivo y después de. Sí, yo creo que es más famoso que Jesús, te lo pongo así. Sí. Te lo aseguro. Tiene más fans. Ajá. Sí. No, pero sí, siento que ahorita no, no podríamos decir eso o no lo podríamos garantizar, porque sigue en una época en un pic como muy cañón y ahorita siento que Michael ya puede decir, es una leyenda. Sí, porque ya falleció. Completamente, porque ya falleció y creo que ya dejó su legado muy marcado, de que completamente, y güey, es el vato más chingón, general que ha pisado la pinche tierra, ¿sabes? Sí, completamente. Pero, ajá. Nada, yo creo que a Taylor como quiera le falta mucho, o sea, la neta por trascender, ¿no crees? Sí. Todavía como que hay evolución de parte de ella. Todavía le falta cierto camino. Siento que, aparte, está tocando un público un poco, o sea, tiene un público muy, muy grande, jóvenes, siento que le falta trascender un poco más a la adultez, ¿sabes? Entonces, sí, de que, digo, no sé si se puede trascender más de lo que ya trascendió, porque esa morra es guau, es que muy chingona, solo digo de que, ajá, siento que para que todos la acepten, ocupa, ya trascenderá un público mayor. No que yo piense que no tiene fans adultos, porque sé que sí, yo soy adulta. Ajá. Yo soy solo una chica. Sí, pero tú, porque la empezaste a escuchar desde hace muy pequeña, ¿no? Sí. Tú dices más de que raza adulta, que no ha escuchado a Taylor, la escuche y se enamore por primera vez, ¿no? Sí, 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 más que sea como, más general public, ¿sabes? Ok, ya. Que sí siento que lo es, yo, pero sé que muchas personas no piensan lo mismo, entonces siento que, como para demostrarlo, tendría que trascender eso. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo, chicos? Siento que me van a afonar por algo de lo que dije. Nada, nada, no creo que te ponen, tranquila. O sea, porque no, media, ¿eh? Me empieza a temblar a ver. Canelo bites, ¿no? Y me empieza a perder. Pobre Canelo, no lo van a soltar. Pobre Canelo, güey, le estamos asustados, seguro, tiene las orejas calientes porque estamos hablando de pobrecito. Ahorita lo voy a borrar con un huevo cuando llegue. Lo voy a borrar, güey. A ver, dejamos a probar la pastita, a ver si ya está al diente. Nada, todavía se siente durita. ¡Puta madre! Se te cayó. Anda vivo el espagueti. No, todavía le falta, todavía le falta. Pero sí, no, yo la neta quería hablar de Taylor porque es uno de los temas que yo creo que también por lo que la raza más te conoce o que sabe que destaca. Porque estoy loca, estoy loca. Porque Taylor Swift. Oye, pero la neta yo sí supe que su concierto, o sea, cuando fue acá en México estuvo, o sea, fuera de cualquier cosa muy impactante, ¿no? O sea, en cuanto a producción y todo ese tema. Sí, o sea, yo estuve ahí tres horas así de que, tres horas y me decía que guau, güey, porque yo me canso, güey, de que subiendo las escaleras realmente, ¿cómo esa morra puede bailar y cantar tres horas? Sí, ok, van a decir, es que hace playback. Creo que en las partes que lo necesita va a hacer playback porque, güey, se va a quedar sin. Y yo, tiene 33 años, güey, ya no tiene 17, o sea, ¿de qué me estás hablando? Sí, ¿cuál es su dieta, no? ¿cuál es su dieta? ¿cuál es su rutina? Porque yo no aguanto así. O sea, yo me bofería. Y muchas morras empezaron a hacer rique el workout de Taylor, de que vamos a correr, o sea, en la caminadora, cantando las canciones. cantando las canciones y dicen, no, de que me quedé la primerera, me quedé a la séptima canción y ya no pude. No manches. Yo creo que me quedaría la segunda. No, es mucha preparación. ¿Eso o tiene doble? Como Luis Miguel, ¿no? ¿No viste? Eso o es un invento del gobierno. Es una cortina de humo. Es una cortina de humo, de humo, de AMLO. De AMLO. ¿Viste que AMLO lo iban a nominar a los Slam? Sí, se quedaron, cabrearon, la neta. Fueron unos miedos. Eso ya había levantado a los Slam a un nivel muy cabrón. O sea, es que yo nada más vi que todos los streamers que sigo en Twitter le estaban comentando que no se me hace correcto y yo, ¿qué pasó? Pensé que era una cuenta fake de los Slam. Y no, solo tuvieron el atrevimiento de hacer. Es que, o sea, si ya te vas a pensar qué límite hay, ¿sabes? O sea, porque los Slam no buscan nada político, pero si se van ya, como dijo Grefg, ¿no? A las estadísticas de sí, pues sí entra. ¿Sacas? ¿Por qué? ¿Por qué entra? ¿Por qué haces streams? Sí, pues todas las mañaneras en la mañana. ¿Y hacer mis streams? Sí, güey. ¿Cuántos streamer? Como tres horas, algún pedo así. ¿En Twitch? No, en Twitch, en YouTube, pero cuenta como streamer. ¿Qué? Yo no sabía eso. Yo pensé que las mañaneras lo ponían a la tele. No, 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 es en YouTube. Pero también en la tele, ¿no? ¿O no? ¿O sí? Creo que sí. Y yo de que en multimedia y la madre, después de Carly Ruiz, sigue Amla. ¿Sabes? Sí. Después, justamente. Güey. Esa es nuestra televisión mexicana. No sabía. Sí. Con razón. Ok, ya entendí. Y es que yo no entendía, yo pensaba que lo hacían de mames, ¿sabes? Ya entendí el contexto y es peor de lo que pensaba, ¿sabes? Ajá. O sea, sí, entiendo que sí entre, pero de que... Está un poco bizarro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y a poco hay gente que sigue la mañanera de Amla? Sí. Y tú y yo. Yo lo resumo en España. ¿Cómo crees que estoy al tanto de lo que pasa en nuestro país, Karen? No, no, pero pues sí, hay mucha raza. De hecho, hay raza que hasta la resume, porque obviamente ya vemos que el AMLO habla muy lento, hay raza que la resume. Pues estoy demasiado sorprendida que yo pensé que era mórmelo de los S.LAMS, o sea, no sabía que sí lo iban a nominar, de verdad. Sí. Tú en un punto también streameaste en Twitch, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó? Sí, ¿te gustó la onda ahí? Me gusta mucho hablar. Ok. No, no, se te da, se te da. No, no, se te da. Está con madre. No, me gusta mucho hablar, pero no sé nada de jugar. O sea, y todos me dicen como, es que puedes hacer Just Chatting, sí, sí, pero siento que la gente que ya hace Just Chatting es porque ya tiene una comunidad construida dentro del mundo de gaming. Ok. Entonces... Que ya nomás no lo quieren ver jugar, lo quieren ver también hablar, Sí, exacto. Entonces siento que es un poco más complicado, no sé, es un poco más complejo, ya la neta no sé jugar videojuego, siento que es un... Güey, para mí sí es algo muy difícil de que lo he intentado. He visto tutoriales en YouTube de que cómo jugar Valorant, cosas así. No, se me da, o sea, solo es algo que no se me da. Soy buena en otras cosas, tengo más talento, se los juro, pero jugar... Pero jugar videojuegos no. Pero jugar videojuegos no, es algo que se me dé, o sea, y llega un punto donde me estreso porque yo no sé jugar, no puedo, de que... No sé si has visto mis streams, yo tengo de que... Ok, pero ¿qué juegos intentaste, por ejemplo? Fall Guys. ¿Fall Guys? ¿Se te complico? Güey, hay un clip, no es muy famoso, o sea, obviamente nada más lo vio de que la gente que estaba en ese stream, pero era el clip como más... con más reproducciones. Ok. Es que haz de cuenta, que en Fall Guys ya ves que pierdes y te ponen como una repetición de otra persona. Ah, ya, la otra cámara. Sí. Güey, yo pensé que yo estaba jugando. No, mami. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué se mueve para el otro lado? Sí, de que estoy jugando tan bien, güey, de que... De que... Ok, go me. De que todo bien. Entonces se cuenta que estaba jugando y todo, o sea, yo no estaba viendo el chat porque yo estaba muy concentrada en que mi monito iba a volver a perder, de que según yo ya había perdido, pero como que me revivieron, ¿sabes? Entonces se cuenta que sí, seguí jugando y luego como que se murió ese monito y dije, ay, pues qué raro que estaba vestido diferente al que yo traía, ¿no? Pero así, o sea, güey, generalmente no fue para hacerme tonta, solo... Ok, pero ¿cuántos monos pasaste? Uno nada más. Uno, y luego volteó y de que todo el chat de que jajaja, ¿qué hace? Por Dios, ¿qué? Y yo, ¿cómo chicos? Y estaba jugando. Y tú, ah, se la creyeron, tontos. Se la creyeron, era una broma punk. Güey. Punk. O sea, no sé qué sucedió. Sí, o sea, y yo me estreso de que hay dos miedos gritando de que se apaga la cámara y todo, me levanto de que... Porque no, solo no se me va a jugar, siento que es algo muy complejo y mi respeto es para la gente que lo hace. No, además que los que lo hacen mientras hablan, ¿sabes? que te están dando un show y luego aparte... Mi respeto es para Prishka que de seguro está haciendo stream ahorita, pero wow, sí es. No, eso es mi chile grito de no. Y ella estoy jugando a Fall Guys. No, yo te compadezco porque yo también la otra vez estábamos jugando y gané, bueno, hice que ganáramos, pero sí, está complicado, está complicado la verdad. Siento que le tienes, siento que te tiene que gustar. Para empezar, ¿no? Para empezar te tiene que gustar, Tiene que estar el gusto. Sí, porque si no te gusta, vale que eso. Más difícil. A ver, ya tenemos ahora sí el espagueti, este ya estuvo, bueno, el fettuccine, hay que respetar cada tipo de pasta. Ah, ¿por qué le puse? Me dijo, ¿qué platillo quieres? Y yo, ¿fettuccine? ¿Fettuccine? Y yo, ñonquisco. Que a ver, la neta, la pasta, el corte de la pasta da igual, o sea, esto le podríamos poner unos coditos y sabría lo mismo, ¿sabes? Pero no vamos a quitar la ilusión de que son unos, un fettuccine. Entonces, vamos a calentar otra vez la salsa. ¿A ti qué te gusta mucho hacer pastas? Deberías hacer los ñoquis que son mac and cheese con ñoquis. ¿Mac and cheese? Nunca los he probado, pero... Ah, o sea, los ñoquis de papa y con salsa de queso. Con mac and cheese. Dicen que está muy chido, o sea, he visto como... Pues mira, no suena una mala combinación, la neta. Se escucha bien. Sí. Porque papa y queso, mmm, mmm, va muy bien. A ver, ¿cuál es el platillo que sí tú dirías que no, 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 no te gusta? O sea, aparte ahorita que me dijiste el picante. Los hostiones. Los hostiones. Neta, Ya, ¿pero ya has intentado comerlos? Una vez. Ajá. Y yo la única vez. ¿Cuál fue tu experiencia comiendo hostiones? A Xavi le gustan mucho los hostiones. Preparados. Ok. Bueno, yo fui una vez a un restaurante, el dueño nos invitó, iba con otros amigos del medio, iba con Ricky, con Dani, con Ramón, así. Ok. Se nos da cuenta que fuimos y estábamos con el chavito que era su papá era el dueño del restaurante, normal. Entonces, dame cuenta que, o sea, era de mariscos y a mí me gustan los mariscos, ¿sabes? De que el camarón, pescadito, pero algo así como, no me gusta la comida cruda. Ok, ya. Y pues, mucho pescado se come crudo. Sí, sí, sí. Ceviche, guaguichile. Ajá, exacto. Yo no puedo comer eso porque partifica y está crudo. No me gusta la comida cruda en general, o sea, ensaladas, cosas así, si no está previamente cocido, no sé por qué. O sea, una pizza fría, güey, de que, de esa de Lionel Seasars y que la dejas ahí y luego en la noche te la comes después de la peda fría, ok, pero tiene que estar cocinado, a eso me refiero, ¿sabes? Ya, ya, ya. Entonces, se cuenta que así y trae unos sustiones y me dicen de que, ay, prueba uno y yo, no, 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 gracias, es que sé que no me va a gustar, o sea, yo ya sé, me sé medir también, no pruebo de que a lo bestia, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, creo que soy muy consciente en eso y yo lo dije de la manera más respetuosa posible y todos entendieron de que, ay, pero es que no sabes hasta... Sí, mi manera respetuosa, no me gusta esa chingadera. No, sí les dije como, es que me daba mucha pena porque estábamos con el chavo que básicamente era el dueño, ¿sabes? Ok. Y yo dije, no, no, gracias. Y tú no, ya conmigo en la mañana. Ya se ayuné, ando dieta. Y fue de que, no, 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 pruébalo, es que no vas a saber si no te gusta hasta que lo pruebes y yo, es que yo ya sé que no me va a gustar. O sea, está crudo, pescado, me vas a ver a mar. Ok. Me hicieron probarlo, agarro de que los tíos me le ponen como limoncito y no sé qué salsita, le hago así, lo intento pasar, no pasó. O sea, solo no pasó. Yo me lo intenté tragar, no pasó. Y se regresó y fue de que, y tengo el video. No, mar. Y... ¿Y lo escupiste otra vez o qué? No. Al güey en la cara, ¿no? No, el chavo me dice que, no, 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 Karen, si no te gustó, ve a escupirlo, ve a escupirlo. Y ya, o sea, ya sentí como que más alivio de que, ok, bueno. Pero sí, yo ya sabía que no me iba a gustar. No se dio muchas cosas, había mar. Es que, aparte, si no pruebo un ostión y son unas personas muy piqui que tienen paladar de niño, la neta, no lo hagan. O sea, como yo, no lo hagan. Paladar de niño nugget. Es como, sí, literal, es como un gargajo, güey, o sea. A ver, es que la neta, sí tiene una textura muy curiosa, pero yo siento, al que le gusta, le gusta, se lo come solo. Ya los que le ponen mucho limón y mucha salsa, te gusta más la salsa y el limoncito, la neta. Y como que, o sea, porque sí tiene una textura carnosita, que tienes que tener ahí cierto aprecio por esa textura. Mira, vamos a echar ahora sí el fettuccine y tú con esas pinzas me vas a ayudar a revolverlo muy bien en toda la salsa, ¿ok? Mira, sí, sí he visto cómo se hace eso. Ay. Va la primera tanda, échale. Ay. Ábrelos, ábrelos, pégale. No, el rojo este, para arriba. Ah, ok, ok. Revolvelo, revuélvelo. Agarra, si quieres el sartén, no se te vaya a querer. Sí, quiero ver cuánto le echamos para ver si se baña chido así de la salsita. muy bien chido esto, eh. Yo creo que encima le podemos poner incluso más queso, o sea, ya cuando la sirvamos. No lo huele, pero huele demasiado bien esto. Yo creo que le aguanta otro fettuccine, ¿no? Sí. Sí, tú echarle. Sí, tú echarle. Y cuál es tu platillo que no te gusta a ti? Es que fíjate que yo sí soy muy de mente abierta, ajá, de que sí le pruebo lo que sea, pero, de comida, eh, o sea, de gustos culinarios. No, pero a ver, si tuviera algo que así que no, no, no me encante, sería a lo mejor. Algo que dices tú, pues la neta, por decisión propia no lo pediría tampoco. Besta. Es que no sé. ¿Qué podría ser? Guau. Si le tienes que pensar mucho, es que no, sí, sí me gustan muchas cosas. Qué chido, digo, qué cosa, a mí me gustaría ser de las personas que comen de todo, porque también en los viajes siento que es un pedo. Ajá. Es que hay muchas cosas que sí me gustan, pero luego hay cosas que son tan sencillas que prueban en otros lugares y que sí digo, no manches, ¿cómo es que no sabe, cómo es que no lo pudieron hacer bien, ¿sabes? O sea, sí. No salió chido. Pero un platillo que no te gusta, neta, no tienes que sea una verdura de que el brócoli. El brócoli, no, el brócoli me gusta. Yo amo el brócoli. Me encanta el brócoli. Yo he visto que le tienes mucha fascinación acá, rezo a la crema de brócoli y el salad. Ay. O no, o la crema de brócoli en general. Sí, pero la del salad depende mucho, puede saber muy bien o muy mal. Sí, es que ¿verdad? cambia, depende de quién la hizo. Depende mucho de la sucursal. Yo soy muy fan de la sucursal. Sí depende mucho de la sucursal y ya sabes que si te viene así toda licuosa va a estar ojera. Sí, sí, que no tiene ni textura de crema, tiene textura más de caldo verde. Sí, de que te eché una cucharada de brócoli y es agua, ¿sabes? Mira, yo creo que le va a faltar un poquito de crema nada más para terminarla bien y si acaso un poquito de agua de la pasta para que la podamos ahora sí servir. Ah, mira, yo te hice aquí, esto no sé porque no me lo pediste pero yo te recomendaría que le pusiéramos una mezcla de champiñones y tocino. Sí. ¿Sí? Esa ya la tenía lista, era por si acaso, por si sí querías. Ay, sí, qué rico. Vamos a echársela, ya están así sofritos y un poquito más de agua de la pasta. Por eso siempre guarden el agua donde cocinen todo el espagueti o así porque pues tiene el sabor como que de la harina donde estuvo cocinando toda la pastita. Oye, ¿el agua que usas para hervir las cosas es agua de garrafón o puedes usar agua de la llave? No, yo usé de garrafón. Ah, sí, 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 ¿por qué? ¿Tienes una dieta de agua purificada? Y yo nomás pregúntale. No, no, es que sí es bien importante porque luego si usan agua de la llave y más aquí en México y la hierves. No, más aquí en México y en Monterrey. Sí, sí, de hecho, le sale como zarro, ¿sabes? Ay, qué asco. Sí, sí, sí. No, eso yo te digo porque yo lo hacía hace mucho pero ya ahorita no, o sea, ya pura aguita purificada. Ya hay ingresos. Sí, de hecho, Karen me dijo, ya hay ingresos. Ya monetizos. Karen también me especificó que usar agua Fiji para toda su preparación. Agua Boss. Agua Boss. ¿Es en serio que Boss tiene un agua? ¿Qué fue? ¿El Boss tiene un agua? ¿Vos? ¿Vos, Boss? ¿Hugo Boss o no? ¿O no? Esa es otra. No, es Boss con V. Ah. ¿No has visto el agua de Boss? Creo que se puso muy de moda en 2014. Ajá. Porque era como una... Ay, la botellita era como de plástico y se veía muy mamona, la neta. O sea, si estuviste en Tumblr 2014, sabes que es el agua de Boss. Güey. En Tumblr. Yo era una chica... Güey, ¿qué hacían en Tumblr? Yo nunca entendí. Nada, nada más que otro. O sea, literal nada. Bueno, es que yo estaba muy chiquita, tenía 12 años, pero creo que tuve un acceso a internet desde muy pequeña y no debía haberlo tenido. Muchos, muchos lo tuvimos, la neta. Muchos. Ajá, ¿qué dices tú, güey? Porque estás viendo cosas así en internet. Muchos vimos cosas que no queríamos, ¿no? Ajá. Sigo traumado con la morsa. Uy, es un tema que yo no puedo tocar. Es un tema muy sensible. Yo no dormía, por eso, madre. Obedecer a la morsa para mí es muy traumático. La neta. Nunca he podido ver el video completo. No, ni yo. Lo vemos ahorita que... Superemos este video juntos, Karen. Comiéndolo a pasar. Uy, se me da un culo eso, la neta. No, sí, no, yo lo veo ahorita y no voy a dormir en tres noches. Sí. No, a mí también. A ver, Karen, nuestra pasta, ¿cuál plato? ¿Negro o blanco? Blanco. Sabíamos que elegirías. Nada, sí, da igual. Vamos a servir, ok. Vamos a emplatar. Vamos a emplatarlo. Podemos ponernos muy mamones, o sea, en el emplatado. Sí. Entonces, entonces, hazlo. Entonces, chécate, yo te recomiendo que agarremos con la punta de las pinzas una buena cantidad y luego empiezas a girarla, así. Ok. Así de esta forma, que se logre agarrar chido. Lo más que puedas y la servimos en el platito. Y luego. Por un lado. Ajá, por un ladito. Ok. Y luego ya nomás deslizamos, ok. Y le podemos hacer unas dos, este, secciones ahí, ¿no? Aquí otra. Oye, y el emplatado tiene su chiste, ¿no? O sea, pero hay reglas o...? Sí hay reglas. Por ejemplo, a mí una que más me enseñaban en la escuela era, por ejemplo, siempre usar impares. O sea, si vas a montar, no sé, en un postre que lleva, no sé, macarons y le vas a poner las piecitas, le pones tres en vez de dos porque tres se ve mejor, ¿sabes? Sí, ok. Tipo cosas de esas. Ya hay otras reglas que pues no lo sé, pero son de muy alta cocina, la neta. O sea, yo la neta me serviría este espagueti nomás así aventándolo y todo. Y lo comería de la cacerola. Sí, para no usar el plato, la neta, estaría con ganas. Pero, obviamente aquí le pegamos al mamado. Ok. A ver. Sí, lo que tienes que hacer es agarrar justo como que el espagueti estiradito para que se te enrolle más fácil. Ok. Así. Y una buena cantidad, ahí está. Mmm. Lo vuelves a enrollar. Deberías hacer videos cocinando ebrio. Estaría padre, ¿no? ¿Qué cocinaría? Como un challenge. Como un challenge. De que estás pedito y... Y de que lo que salga. No, o sea, que yo, estructuralo, no me digas todo el jale a mí. Pero eso es lo que estaría padre, ¿no? Sí, como que saldrían cosas muy bizarras, siento yo. ¿Qué, tú bien? Sí. Sí, ajá, siento que estaría padre. Tipo para el bajón. Sí sería una sección que le llamara Isa en el bajón. ¿Sabes? Güey, sí. Estaría muy curada. Y a ustedes chicos que se ven mucho de pedo. Güey, pero como quieras, tú te has metido incluso a veces también a enseñar a tutoriales de cocina, ¿no? En tus videos. Define tutorial. O sea, a tu modo, enseño lo que estoy cocinando. No lo consideraría un tutorial, solo... Güey, es que yo sí tengo una amiga que estudiaba gastronomía, estudiaba semestre de gastronomía. Y una vez sí me habló de que subí a mis clothes que hice una aberración culinaria. No había pan de hamburguesa, solo había medio hamburguesa congelada de que la carne, un queso de que todo jete, de que amarillo y así. Y yo, bueno... ¿Qué tú dices? Güey, ¿cómo es que mi refri terminó en esta condición? Ajá, de que sí se va. O sea, ahorita me lo chingo. Me hice, según yo, una hamburguesa, lo subí de que... Linguini Magmoselle. Y ella de que, Karen, no mames, me da mucha pendiente cómo cocinas. Y yo... No mames. Y tú, pues, ¿ven a hacerme de comer? Sí, de que, a ver. A ver, hazme. A ver. Y yo de que, ¿cómo que te da pendiente, Karen? Eso se ve horrible, de que neta, siento que te vas a comer algo intoxicado. Y yo, bueno, tal vez tienes razón. Una vez me hice un pescado, según yo, empapelado. Ok. ¿Y te quedó crudillo? Me intoxiqué. Sí. No mames. Sí, sí, sí. Estuvo feo. Estuvo feo. Ya con ese espadete o vas a ponerlo más? Ah, no, sí. Yo pensaba que tú me ibas a decir para. Ah, es que yo te vi muy emocionada y yo, no, pues, Karen, no está... Te trae hambre. Bien. Bien inspirada hoy. No, ya nada más aquí encima le vamos a poner lo de los camaroncitos. Ah, es cierto, los camarones, se me olvidaban. Sí, 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 no me vas a hacer pasta. Cierto, cierto, cierto. Cierto. Unos camaroncitos que hoy en día bien acomodados. Y la neta, o sea, como le pusimos el mojito, para mí, van a quedar así bien sabrosos. Ahorita vas a ver el contraste que va a tener con todo. Y yo espero que no estén tan picantes. Unas cuantas piecitas que se vea bonito. Y con esta mantequillita le podemos también poner una bañezita. Ajá, una bañadita. Igual no mucho porque pues sí, es mucha grasa luego. Se ve muy bonas. Ay, el camarón. Dale, déjame. Déjalo como. Ay, el tuyo se ve más padre, ¿no? No, el tuyo también se ve chido. O sea, nada más acomodas los camarones así justo estiraditos en toda la pasta. ¿Qué más tenemos por acá? Quesito. ¿Dónde lo dejé? Ah, se quedó bonito. Quesito. Y... Trufita. O no, o así no. No, se ve bien, se ve bien. Espera, es que estoy confiando el proceso. Haya tu forma. Haya apoyo, solo falta talento. Encuentra tu ser. ¿Qué más? Ah, mira, de hecho también hice unos panecitos tostados con un poquito de mantequilla. de ajo y parmesano igual. Ay, qué rico. Sí, te dije, es una comida para no ir después de aquí con tu pareja porque sales apestoso ajo. Voy a comer bien chido hoy. Pero... No más hoy. Bueno. Mañana, mañana, mañana según mi amiga, peligra mi alimentación. Sí, peligra mi vida. Voy a venir a comer. De que no te falta alguien en el estado. En el estado. Ok. Vamos camaroncitos. Y ahora más, mira, si quieres terminarlo con un poquito de parmesano, aquí encimita. Que luego ya hay raza que le pone demasiado parmesano y es como de que... Bro, ¿por qué? O sea, ya es demasiado crudo, sabe muy fuerte. Así que déstalo porque este está como muy crumoso. Y a lo mejor podría ser un poquito de una espolvoreada así de más de trufa para que le dé saborcito. Puede ser. Échalo. Ay, se va pendiente. Un poquillo, ahí está, ahí está. Está bien, está bien. Vamos a ponerle nuestros panecitos aquí al aire como decoración. Así. Echa lecha. Ese es muy chido. Así que ponle tu pan para que lo termines de decorar. Porque el mío no se ve así. No, lo tuyo se ve chido. A ver, amigos, comenten aquí rápido. ¿Cuál es el platillo que más se les antoja? Ay, qué grosero. Hoy meten el tuyo. Está igual. No, el tuyo es más llenador. Claro. La neta. Yo sí me serví. Yo sí. Yo sí me serví. No andaba de piqui. Sí, no. Ok, ya lo tenemos. Dejo traigo nada más los banquitos. Amigos, ahora sí, todo culmina aquí por lo que estuvimos trabajando. Estoy emocionada. Dale, Karen, vamos a probarlo. A ver. Vamos a ver si es verdad que sí sabes cocinar. Que sabemos porque me ayudaste en esto, ¿eh? que sabes cocinar y que no es un personaje. A ver. Ok. Espera. Está complicado. Ya. Bueno. Tranquila, tranquila. No hay triste. Es tu platillo. Yeah. No llores. Se empieza a gritar. Ok, déjame aquí un momentito. Qué emoción, qué emoción, chicos. Camarancito. Dale. ¿Lista? Provechini. provechini. Es una muy buena pasta. Una buena pasta de buena mierda. Literal. Güey, está muy buena. La cabra. ¿No te picó el camarancito? Ahorita lo probé. El que me habías dado así, no. ¿No va? No. Y es que hasta aguantaba más chile, pero así está perfecto. Güey, está muy buena la salsa. Muy buena. Si tú crees de esas que tienes que callar para comer. Sí. Y es que solo está tan bueno que estás de que... A mí hasta me gustaría que tuviera más salsa, ¿sabes? Que estuviera así de que... Más cremosa. Que fuera más salsa que pasta. Sí, sí, sí. Para que puedas hasta remojar tu pan así. Es que está muy buena. Esos son los tipos de pastas que tienes que buscar en la vida. Y con el camarancito. A mí, a mi gusto, le hubiera puesto un poquito más de picante, pero yo siento que agarró un sabor con lo del ajito, o sea, lo del mojo. Estuvo bueno. A ver, vamos a probar el camarón. Yo lo siento un poco picante. Sí. Pero a nivel de muerte no. No, no, no. O sea, picocito. No, pero esta salsa... Wow. Deberías venderla. ¿Qué dices? O mínimo dame para llevarme, ¿no? Hazme un litrito y me lo llevo a mi tato. Está muy rico. ¿Tú crees que el canelo se comería esta pasta? Claro. ¿Sí? ¿El canelo, mi perro? Sí, no, tu perro, tu perro. Sí, claro. Canelo se come... Bueno, no, no todo. Es un chico fino. Sí, es un chico fino. Un chico fino. Lo siento, chicos. No mames. Está muy bueno. Qué rico está. Wow, wow, wow. No, aparte, con el gin. Andamos muy... plan, sabadrink, sabadrink, el zaperro, güey. Almuerzo, brunch. A gusto. Sí, es un mood muy fin de semana. Sí. ¿Qué dices? Buen miércoles, ¿no? Buen miércoles. Ah, es miércoles, sí, cierto. Buen miércoles, muy bueno. ¿Qué pensabas que era? También en un miércoles, ¿sabes? No, no sucedía. No como normalmente así entre semana. Ok, va, puede que hoy comiste esto, pero por ejemplo, más de rato, ¿qué crees que vayas a cenar? ¿Qué hay en la dieta de Karen Torres? Ay, yo creo que no es quesadillas, no sé. Lo que hay en mi casa, ¿sabes? Que es el verde parmesano, ¿no? Con trufa. Bien verga, sí. ¿Con un camembert? ¿Con un camembert? Y un clérigo. Y un clérigo. Literal lo que haya. Y si no hay, pues me aguanto el hambre y mejor no. Si no aplico la... Nada más voy a cocinar que aguantar más hambre. Entonces prefiero, me voy a dormir para... Y ya mañana desayunas, Ya mañana va a ser otro problema, ¿sabes? Mañana vamos a ver qué sucede. Porque hoy no. Hoy voy a estar muy a gusto sabiendo que me comí esta pasta. Oye, con esto hasta mañana, ¿no? A la vez. Sí, es como los osos, güey. De que tienen que comer mucho para hibernar. Entonces se cuenta que sí. Me como esta pasta y yo digo, no aguanto. Yo no sabía que era tan literal lo de que los osos invernaban. Si viste el video de ese que grabaron recién saliendo. La foto. Sí. De los osos así de que... Que lo putearon, ¿sabes? Que está saliendo de un after un todo así. Ay, es chido, no, me encanta. Es muy real. Que era tan real como era su invernación. Wow. No, sí, es muy real ese oso por eso. O sea, solo no se entiende. Solo entiende a los jóvenes. Nos describe a esta era, generación Z. Sí, güey. ¿O qué somos? ¿Milenio? Potaxis. No, coquets. Somos coquets, somos tumbets. ¿Cómo eres? Tumbets. 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 La pasta más tumbet que van a ver el día de hoy. Güey, está muy chido esto. ¿Y saltó? Ah, ¿de una vez o qué? Mike, ¿tenemos el postre? ¿Tenemos el postre? ¿Tenemos el postre? ¿Y hay más? ¿Tenemos el postre? ¿Qué? Algo dulcecito después de comer. Eso yo lo aprendí por Ana Cris. Ana Cris siempre... No confío en Ana Cris, Ana Cris es la que come chilaquiles con concha, güey. Ya. Ay, sí. Qué asco si no. Ya lo dejé atrás. Cambié. Evolucioné. ¿Qué es esto? Pero por qué está de helado. Bueno, detalles. A ver, pásenme dos platitos. Ajá, de que solo trajeron algo gigante rosa, neón. ¿Qué pasó? ¿Qué es? Te voy a explicar. Lo que tenemos... Es lo ver. Es un postre muy coquet, la verdad. Ajá, sí, súper coquet. Pero, ¿qué es? Es un cheesecake. Le quiero... Es un cheesecake. Es el cheesecake que te hice para tu cumpleaños. ¿Te acuerdas? Ajá. O sea, es la base. Simplemente que está pintado con colorante rosa. Oye, ¿no entienden lo delicioso que está ese cheesecake? Es que no lo entienden. Es este mismo. Está muy bueno. Ya es el cheesecake de la casa. Así se los pongo. Y tiene encima una crema, más bien una crema batida de malvavisco y coco rallado. También pintadito de rosa. Se va muy bien eso. Entonces, si me permites, voy a partir... ¿Te permito? Adelante. Una buena... ¿Cantidad? Rebanadita. Ok. Cantidad. No, ese cheesecake, o sea, nivel chef preparó tres. Los tres. Ese día sí me lo me dio. No. Los tres, o sea, no sabrosos, ¿sabes? No iba a sobrar. Los tres. No me han vuelto mis moldes, pero bueno, no voy a decir nada. A la... A las horas se terminó ese cheesecake. Estaba demasiado bueno. Ah, no sé si es cierto. Los moldes. Los moldes. Que me dijiste, ahí los tengo en mi casa. Y yo, no, te dije, úsalos. Y tú, bueno, no los voy a usar. A suerte los traigo. Y yo, sí, mañana le preparo. Mañana le hago un cheesecake. Ahí va la rebanadita. Ah, sí, se ve bonito. Se ve muy bueno. Es que me encanta el cheesecake. O sea, sí. Soy muy fan del cheesecake. Yo hoy día cheesecake en la prepa, de hecho. ¿Neta? ¿De dónde? ¿De Costco? No, yo los hacía. ¿Tú los hacía? Sí. Oría cheesecake. ¿Y qué tal te salían? O sea, así, humildemente. Muy bien. Sí, sí. Pero eran de que los... O sea, de que en cupcake. O sea, los venía individualmente. No de que la rebanada ni nada. Ok, ok. Entonces, sí. Y aparte, sí les sacaba buen dinero. Cambiaba la cosa. Que vendía postres en la prepa. Oye, lo quiero probar. Wow. Ok. A ver. Estoy muy emocionada por esto. Vamos a ver qué tal salió esto. Ok. Aprovecho. Bueno, mira. ¡Ah, la bestia! Así se culmina una buena comida. Está muy rico. ¡Ah, la bestia! Y aparte, es que no está tan dulce por lo de cheesecake. ¿Sacas? Ajá. Sí, porque lo del cheesecake está cremosito. Pero lo que está así bien dulce es lo de la crema de malvavisco. Porque literal, son malvaviscos montados con crema para batir. Y queda así súper... ¿Cómo te digo? Como betún, ¿no? Es básicamente eso. Betúncito. Bueno, ignoremos eso. Ignoremos eso, por favor. Uy, me lo desearon. Me lo deseaste tú. Te le hiciste ojo. Te le hicieron ojo aquí. Ahora mismo. Y yo siento que también el coquito rallado le añadió buen sabor. Es una buena combinación, la verdad. Muy buena combinación. ¿Crees que solo te tienes que callar? Solo... Oh, sí, es más buena. Increíble. Y no había desayunado. Este, para que veas, sí se lo tenemos que agradecer a Mikey. Él sí lo hizo. Mikey, tú lo hiciste... Oji pan. Perrillo. No, quedó muy bueno. O sea, muergo. Este va a ser otro así emblemático de la casa. Claro. Le vamos a poner el Karen. El cabren. Sí, el cabren. El cabren. Bueno, amiga. Qué buen chico. Antes de despedirnos, opinión de la experiencia final. Muy buen día. Creo que no me lo había pasado así un miércoles desde hace mucho. Muy bueno. Muy buena la comida. Muy bueno el postre. Muy bueno el drink. Creo que se nota. Se nota que estuvo muy bueno. Y así va a hondensuarte. Sí, güey. No sé cómo te lo haces tan rápido. What the fuck. Y creo que yo iba lento, ¿sabes? De que, ajá. De que, bueno, no, no. Sí estaba muy bueno. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí. Sí, me parece un gusto. No, pero a mí también, la neta... O sea, ya quería... Sí, sí. El gusto es mío. Tener a Karen Torres aquí. No, pero la neta... O sea, sí, desde que hicimos la primera parte de ¿Y tú quién eres? Estaba pendiente este. Sí. Y yo creo que salió mejor de lo que esperábamos. Más que nada también por el platillo que le dijiste. Porque sí te rifaste. No, aparte, siento que pudo salir peor. Conociendo mi experiencia en la cocina, pudo haber sido peor. Siempre puede ser peor. Ok. Entonces, ahorita creo que salió muy bien. No salió nada mal. Quédense con esta frase. Siempre puede ser peor. Sí, todo siempre puede ser peor, güey. Sí, entonces, sí. No esperaba algo tan rico. Estaba muy bueno. Sí. Solo tiene que probarlo, chicos. Solo recorre esta receta y me etiqueten. Solo compro en trufa. ¿Qué tanto cuesta, amigo? No importa. ¿Qué? ¿No puedes? ¿O no? ¿O no puedes? Qué brogué. Bueno, ya está trabajado. Pero antes de irnos, ¿quieres decirles ya algo a todos los que te siguen? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por seguirme. Los quiero mucho. Les mando un besote. Y espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por invitarme a Chipsky. De nada, de nada. Y pues bueno, amigos. Ahí nos vemos en una próxima receta. Más Tumbets. Bye. Bye.